Buenos días o noches, soy yo Kaneki Kenfancic. Espero sea de su agrado. La teoría no es mía, ni los personajes usados todo el crédito para sus creadores, espero se suscriban y le den like por el esfuerzo que es hacer un vídeo largo. Espero lo disfruten. Chao. Ka-pumpo-sizuku. Hola. Mi nombre es Izuku Midoriya, tengo actualmente 17 años y vivo solo en una cabaña lejos de la ciudad. Un día a mis 6 años iba de paseo con mis padres en auto cuando de la nada saltan 4 vilanos al auto y empezaron a destruirlo y tratar de llevarme a mí por alguna razón. Mis padres trataron de evitar que eso ocurriera usando sus quirks pero fue en vano ya que de un momento a otro el auto se volcó y sufrimos un accidente automovilístico donde los 3 quedamos vivos, pero el auto estaba ardiendo en llamas y mi madre con ayuda de su quirk me lanzó fuera del auto y ocurrió lo peor. Cuando los paramédicos y oficiales de policías llegaron yo aún estaba en shock, no movía mi cuerpo, no decía ni una sola palabra, solo lloraba cuando llegué a mi casa. Lo único que hice fue acostarme en la cama de mis padres pensando en todo lo que había ocurrido. Los días pasaban y eran épocas navideñas, la comida se acababa, no tenía la manera de generar ingresos así que tuve que dejar el pequeño apartamento importante si parti del lugar buscando un refugio. Al llegar a una montaña estaba subiendo en búsqueda de una cueva pero en eso me llegó un olor bastante a desesperación. Ahí vi como un villano estaba tratando de abusar de una mujer la cual estaba rogando porque le hiciera nada, en ese momento sentí una gran impotencia ya que sabía que yo no podría hacer nada contra él, tenía mucho miedo así que tomé una piedra y la lance con todas mis fuerzas dándole en la cabeza, pero no pasó nada él estaba parado sin hacer un solo movimiento y de pronto se giró hacia donde estaba yo con una expresión de enojo. En ese momento salí corriendo como pude pero el villano de un brinco cayó encima de mí y yo hacía toda la fuerza posible para evitar cualquier cosa, mi brazos perdían fuerza y mis esperanzas de vivir se iban, lo bueno fue que aquella mujer se fue corriendo y ya no le ocurriría nada malo o eso creía hasta que vi una ráfaga de luz pasaba de un lado a otro y entonces la cabeza del demonio cayó encima de mí y está poco a poco de desintegraba Izuku. ¿Asustado? Oye tu niño, ¿qué haces aquí? ¿Serio, Izuku? ¿Quién es usted? ¿Nerviso? Te hice una pregunta ¿qué haces aquí? Izuku. ¿Y yo estaba ayudando a una mujer? ¿Que no tienes un hogar? ¿Y tus padres? Izuku. ¿Ellos es están muy muertos? Ya veo, será mejor que te resguardes, los villanos últimamente están más activos de lo Izuku. ¿Puede ayudarme? ¿Por favor? Inclinandoce, llevo semanas buscando un lugar donde quedarme, sollozando, por favor. Sígueme. En ese momento aquella persona salió corriendo y yo inmediatamente corrí tras él, pero por más que corría con todas mis fuerzas él se alejaba más y más, hasta que llegué a una gran casa que estaba escudida en las montañas Izuku. Abriendo la puerta, ya llegué, cae de rodillas. Tomándote, vaya, pensé que te perderías en el camino Izuku. Lo perdí de vista, pero seguí su olor y es por eso que llegué. Buen olfato ¿eh? Muy interesante, dime niño ¿cuál es tu nombre? Izuku. Izuku una pregunta. Dile Izuku. ¿Usted es un villano? ¿Villano? Yo. Ja 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 Izuku. Le corto la cabeza a ese villano. Eso es de personas malas. ¿Enojado y asustado? Los villanos existen desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la aparición de los famosos quirks, pero sabes, existen dos tipos de villanos, los que son villanos por necesidad y lo villanos que solo quieres hacer la miserable la vida de cualquier persona, dime qué clase de villanos merece la muerte. Izuku. Pero, igualmente aunque sean villanos con malas intenciones, siguen siendo personas y puede mandarlas a la cárcel. Tus padres Izuku. ¿Cu qué? ¿Qué les ocurrió a tus padres? Izuku. Unos villanos trataron de llevarme y mis padres hicieron todo lo posible para protegerme y terminaron dando su vida por mí, sollozando. ¿Y? ¿De quién fue la culpa? Es obvio que es de los villanos, ellos te querían secuestrar. ¿Para qué? ¿Para vender tus órganos? ¿Experimentar contigo? ¿Ahora ves quién merece la muerte? Izuku. ¿Y qué hace con los villanos que lo hacen por necesidad? Fácil, ayúdalos, ellos te lo agradecerán tarde o temprano. Izuku. ¿Ya veo? Acuéstate en el piso, serio, Izuku. ¿Para qué? Hazlo Izuku. ¿Acostándose en el piso? Ahora duérmete, no quiero escuchar otra palabra salir de tu boca Izuku. Cerrando los ojos, y así comenzó mi nueva vida, todas las mañanas él me llevaba a cazar animales para comer y a lo largo de los años me platicaba más sobre los demonios y sus debilidades nueve años después. En el transcurso de estos nueve años hubieron muchos casos de villanos y héroes interesados, por fama, dinero, mujeres, muertos, yo cada noche escuchaba como los villanos trataban de entrar para robar algo, algunos se iban con dinero para ayudar a sus familias, otros no salían con vida hasta que cumplí 14 años, él me entrenó y me hizo hacer una rutina de ejercicios bastantes pesándose al día, me enseñó el arte de la katana y algo que me sorprendió mantener la respiración todo el día, para aumentar la oxigenación de la sangre para poder aumentar mi fuerza física también me enseñó algo llamado respiración de la luna suki no koki y una serie de posturas para el arte de la katana, pero con el tiempo también descubrí que sin la katana y la ayuda de la respiración puedo golpear así que ahora tenía dos métodos de combatir, ahora ya podía salir a combatir villanos y proteger a las personas, me sentía como un gran héroe cuando cumplí 16 años, todo cambió una noche él me llamó afuera y me comenzó a platicar una historia, Izuku, que es lo que quiera contarme, escucha, ya no me queda más tiempo de vida, Izuku, cuque, atónito, la sangre de demonio que hay en mi cuerpo por fin evolucionó Izuku, sangre de demonio, desde cuando está infectado, calmate, escucha con atención, yo tengo más de 500 años Izuku, asombrado, 500 años, si, la causa de que haya vivido tanto tiempo es que hace mucho tuve una pelea contra el rey de los demonios Izuku, rey demonio, acaso eso existía, así es, yo lo mate pero en mis heridas entro sangre de demonio y todo este tiempo he, estando reteniendo la transformación total Izuku, quiero que tu acabes con mi vida y no me des la oportunidad de comenzar con una plaga tan desastrosa como lo eran los demonios hace años Izuku, pero, que hablamos sobre ponerle peros a la vida, Izuku, por favor no me haga hacer eso, inclinandoce, tu eres el único que sabe como usar la respiración de la luna, eres el único con la fuerza para acabar conmigo, dándole su katana, así que hazlo Izuku, levantandoce, eh está bien, pero antes de todo, quisiera saber antes de que muera cual es su nombre, nunca te lo dije verdad, suspira, mi nombre es kokusivo Izuku, kokusivo, ahora, cortame la cabeza antes de que sea tarde Izuku, desenfunda la katana, kokusivo, hazlo Izuku, primera postura, luna oscura kokusivo, gracias, Izuku Izuku, le corta la cabeza, santuario nocturno, guardando la katana, mi sensei acaba de morir en mis manos, llorre, no, aprendí que si las cosas malas pasan en por el destino y no hay que tomar arrepentimiento de ello, enterre su cuerpo y ahora nuevamente me quedé solo y lo único que me queda de él es su katana, cap 2, pofizuku, ya han pasado dos meses desde que mi maestro kokusivo me pidió que terminara con su vida, las cosas cambiaron un poco, la finca era todo lo que tenía al igual que la katana, solo tenía que buscar comida y listo, el agua no era un problema ya que tenía un manantial de agua pura, no tan cerca pero sabía que no me faltaría, mi ropa se malgastaba así que cuando podía iba a la ciudad y lamentablemente robaba algo de ropa también estuve al pendiente de los exámenes para ingresar a la UA, la mejor academia de héroes del país, pero tenía un pequeño problema, no tenía los papeles para entrar, pero el que no arriesga no gana así que enlodaban las fechas para el examen entrene muy duro, ya podía partir una roca en solo 5 puñetazos y el arte con la katana, pues seguí mejorando poco a poco hasta que logre perfeccionar 4 posturas al 100% ahora solo queda, esperar, pof narrador podemos ver barra leer a izuku caminando rumbo a la ciudad para combatir el crimen vestido con su típico traje de cazador con una máscara ocultando su rostro para que no le ocasione problemas 805-42-29 lecturas izuku estaba a punto de llegar a la ciudad pero a lo lejos escucho una gran explosión que hizo estremecer todo el lugar, izuku fue rápidamente hacia ahí brincando de edificio en edificio y cuando llegó vio un sujeto realmente musculoso y dos héroes que se notaban realmente agotados y se desvanecían poco a poco en ese momento el villano conocido por todos ustedes mis lectores como muscular de un movimiento rápido fue a atacar a la mujer porque le pongo mujer porque ni en el manda ni a ni me dicen sus nombres y que hueva inventarles 1x de el hombre con todas sus fuerzas intentó interponerse en el golpe de muscular y lo logró se puso enfrente de la mujer y solo esperaron el golpe golpe que nunca llegó ya que el brazo de aquel villano fue cortado muscular a grito de dolor quien fue el vto en ese momento la pereja de baterose aprovechó y con sus últimas fuerzas atacaron a muscular haciendo que éste impactara con una pared y ambos creyeron que había terminado mujer por fin terminamos respirando agitadamente hombre sentadoce en el piso pero viste eso su brazo cayó al suelo como si algo lo hubiera cortado a una velocidad increíble mujer tomando su teléfono llamaré a más héroes y policías que vengan a arrestarlo los héroes ya estaban tranquilos pero de la nada los escombros comenzaron a moverse y luego se escuchó un grito se ira total y si muscular seguía en pie el rostro de aquellos héroes se llenó de terror y muscular saltó hacia ellos con la intención de matarlos de un golpe pero de la nada un puñetazo conectó con su abdomen haciéndolo escupir bastante sangre muscular guá escupiendo sangre ma maldito sosteniendo su estómago muscular al ver a izuku se enojó mucho ya que por su altura dedujo que solo era un niño un niño que lo dejó en ridículo y eso lo hizo enojarse muchísimo más y correr hacia izuku para golpearlo pero en eso el tomó su muñeca y la comenzaba a apretar izuku mataste cruelmente a personas inocentes una tras otra apretando más te atreviste a matar a muchas familias incluso niños rompiendo su muñeca te estuve vigilando desde hace mucho tiempo quería saber cuáles eran tus intenciones para ser un villano y en una baja posibilidad ayudarte pero al ver lo que eras un maldito asesino decidí terminar con tu vida muscular enojado por las palabras de izuku se lanzó a atacarlo pero esta vez con patadas ya que no tenía brazos a los cuales recurrir una vez la patada estaba por tocar la cabeza de izuku de un momento a otro la pierna de muscular salió volando muscular al principio no sintió nada y al momento de querer apoyarse en el suelo perdió el equilibrio y asustado miro que ya no tenía pierna muscular m mi pierna asustado todo donde es viendo a izuku ta izuku con la pierna en mano ya no la necesitarás lanzado de la pierna en la cara quieres seguir puedo hacer esto todo el día muscular eres un monstruo izuku yo un monstruo yo solo protejo a las personas de alimañas como tú que te aprovechas de tu kit para abusar de los demás y no solo eso sino también matarlos a sangre fría desenfunda la katana no mereces más que estar muerto pone la katana en su cuello algunas últimas palabras no está bien interrumpido antes de que izuku tan siquiera cartara la piel de muscular una onda de choque se dirigió hacia él con mucha fuerza quemando a volar a muscular pero izuku lo esquivó oye que crees que haces izuku una heroína necesito irme o vendrán sus compañeros guardando la katana quiero tus manos donde pueda verlas acercándose mientras tenía un ataque cargado hazme caso y no saldrás herido izuku haciendo una reverencia nos vemos atrás de él no lo creo chico izuku asombrado que en qué momento apareció detrás de mí el único que lograba hacer eso era conclusivo sensei volteando hola feliz izuku tin tin alejandece rápidamente aparece detrás oye no te alejes no te haremos nada malo izuku tranquilo izuku solo corre lo más rápido posible suspira izuku estaba por correr pero sus instintos le advertían que sería atacado así salto y esquivo unos tentáculos que iban hacia al y al caer estos fueron cartados cuque mis tentáculos moho eres muy lento tamaki puchero tamaki l lo siento deprimido izuku con una gota de sudor tamaki jine jire concéntrese izuku mientras veía esto solo se acomodó su traje y estaba por desaparecer pero sintió una mano en su brazo no tan rápido serio villano apuntando de golpear su rostro baterose mujer espere él no es un villano cat 3 no tan rápido serio villano apuntando de golpear su rostro baterose mujer espere olmigatel no es un villano am eh mujer él nos salvó la vida am oye viendo a izuku tienes licencia de héroe izuku alzando los hombros am así que un vigilante igualmente tiene que irse detenido al actuar como héroe sin licencia nejire atrás de izuku nené puedes darme tus manos por favor con unas esposas en mano izuku la de a la cabeza nejire porfis no quisiera que te lastimen y si lo haces por las buenas podrás irte a casa temprano te lo prometo izuku suspira extiende las manos nejire le pone las esposas muchas gracias desconocido feliz listo vámonos mirio me sorprende lo gentil que es nejire tamaki eso podría ser mamalo mirio tienes razón nejire vamos chicos vámonos mirio llegando oye nejire nejire si mirio y dónde está él nejire volteando aquí eh n no e esta tamaki ro rompió las esposas nervioso mirio suspira tienes muchas cosas que explicar nejire nejire moho me quitaran mi licencia dos semanas más puchero am y el vigilante nejire eto jejeje rascándose la nuca mientras tanto izuku estaba en la cima de un edificio viendo cómo se llevaban a muscular y aparte sus brazos y pierna y cómo los héroes se iban izuku suspira eso estuvo demasiado caca pero la gentileza de aquella chica hizo que mi cuerpo le hiciera caso acaso también tiene un kit de control cerebral acostándose pronto jare mi intento de entrar a la ua y dejar de ser un héroe sin licencia una vez que descansará izuku volvió a ir por los edificios buscando villanos pero después de la batalla contra muscular no hubieran más situación con villanos así que regreso a la finca izuku tks que perdida de tiempo de haber sabido hubiera seguido vendiendo árboles suspira al llegar a la finca izuku tomó un baño de agua fría y después se puso a hacer macetas con retoños de árboles de glicinas para venderlos después al llegar la medianoche izuku acomodó su futón y se acostó para posteriormente dormir dos semanas después el tiempo pasó volando izuku ya estaba preparando al 100% para ir a presentar el examen para regresar a la ua así que tomó su katana y se fue en dirección a la institución y si hoy era el día de los exámenes cuando izuku llegó a la entrada de la escuela muchos se le quedaban viendo ya que para ellos era extraña la forma de vestir de izuku y más por llevar pendientes muy llamativos una vez dentro todos los participantes fueron llevándose a la sala de conferencia y ahí tomaron una pequeña platica dada por present mit sobre las reglas de los exámenes y su dinámica después de los exámenes escritos los cuales no se le complicaron a izuku ya que este cada que podía estudiaba algunos libros pero dejando eso de lado el examen práctico estaba por comenzarán qué expectativas tienen sobre ellos bueno algunos no se ven tan prometedores mi ning tiene razón algunos ni siquiera se ven listos para ser héroes a la primera oportunidad que tengan van a descartar entonces daré la señal para que comience nam claro y ahora pasamos a ver cómo todos estaban preparándose para dar inicio izuku suspira o izuku piensa que esta es tu única oportunidad en la vida así que es tu mejor esfuerzo respirando hondo respiración de concentración total exhalando pm ajá o daré inicio tociendo escuchen todos el examen dura aproximadamente 45 minutos así que tienen tiempo suficiente para juntar los puntos suficientes y acreditar el examen listos se abren las puertas comiencen en ese momento todos salieron corriendo con todas sus fuerzas pero alguien que destacó fue izuku que sólo desapareció y apareció en medio de la ciudad izuku todo estará bien hagámoslo mientras tanto los héroes han hay muchos quirks muy interesantes aquí un kirk explosivo muy interesante tienes razón a izawaz son quirks muy considerados miren a aquel chico apuntando a una pantalla movimientos rápidos reacción rápida fuerza agilidad y una katana pero director no está prohibido usar armas en el examen nezu así es pero no se ha registrado el uso de una los robots tienen un sensor el cual al momento de localizar un arma en uso inmediatamente lanza una alarma a izawa puede darnos datos del muchacho nezu aquí tienes dándole una hoja a izawa nombre izuku mirorilla altura 1,75 peso 67 kl kirk respiración a izawa y no hay registro de papeles de identidad mucho menos de graduación de secundaria primaria o preescolarán o sea que salió de la nada el chico a izawa supongo nezu muy interesante después del examen mándenlo a llamar le preguntaremos sobre el tema por otro lado en el examen izuku iba de edificio en edificio en búsqueda de robots los cuales destruir a lo largo de 20 minutos izuku ya tenía la cantidad de 189 puntos y solo le faltaba uno para pasar con lo mínimo pero con el tiempo que tenía decidió subir el puntaje y llevarlo a lo más alto algunos participantes se enojaban ya que cuando querían destruir un robot este simplemente explotaba solo pero en realidad era izuku quien usaba su máxima velocidad 15 minutos después los robots ya eran muy pocos la mayoría de participantes ya estaban aprobados en el examen práctico pero faltaba los resultados del examen escrito así que algunos ya confiados no se inmutaban en destruir robots mientras otros buscaban como locos ya que les faltaba escasos puntos para pasar en cambio izuku tenía ya 399 puntos y estaba en búsqueda de su punto 400 cuando de la nada todo el lugar comenzó a temblar edificio caían por completo y calles se partían izuku al estar cerca del lugar fue a echar un vistazo y cuando llegó vio a un robot más grande que los demás maravillado al ver tan grande cosa mecánica pero pronto fue sacado de sus pensamientos al escuchar una chica quejarse tiktok podcast instagram madenis horarios soy beta lunes y viernes mr seducción miércoles marcas del tigre domingo en mis historias encontrarás historias originales historias heterosexuales como homosexuales mi take canon un poco sobre miso y multisipe amo con todo mi ser a los hermanos a itani me gusta editar y escribir historias no se permite spam adaptaciones o plagios en mis historias al ver eso pensó en dos situaciones uno ir hacia la chica y ayudarla pero tendría el tiempo bajo sus manos ya que el robot estaba relativamente cerca y en cuestión de segundos podría ocurrir una tragedia o dos usar la katana para destruir el robot con el problema de que sería descalificado del examen así que sin pensarlo dos veces desenfundó la katana y griega y zucco respiración de la luna octava postura lanzado el corte con la giratoria del dragón lunar el usuario lanza un simple corte frontal gigante con gran alcance al momento de lanzar el ataque el robot fue partido por la mitad y en proceso explotando pero también en ese momento en la sala de profesores salto la alarma de alarma de alarma usada nezu llamen al muchacho cat 4 nezu llamen al muchacho a izawa en seguida director mientras tanto hizo estaba caminando en dirección a la salida ya que el examen había finalizado y quería regresar a casa pero antes de llegar a la salida fue detenido por alguien Mirio. Izuku Midoriya, no. Izuku. Uh. Voltea, sí, ese soy yo, ¿necesitas algo? Mirio. El director Nezu, solicita tu presencia en la sala de profesores, por favor dirígete a Izuku. Ok. ¿Pero dónde es? Mirio. Sígueme, caminando, mientras Mirio llevaba a Izuku con el director, en el camino se unieron Nejire Tamaki, ella se le quedaba viendo a Izuku, pero se centraba en los pendientes del el Nejire. Nene, ¿cómo te llamas? Izuku. Izuku Midoriya Nejire. ¿Cuántos años tienes? ¿Tu cabello es color natural? ¿Por qué llevas katana? Izuku. 17 años, mi cabello es natural y llevo la katana de decoración Nejire. ¿Por qué llevas pendientes? Izuku. Me los regaló mi padre cuando yo era un niño pequeño Nejire. Estaba a punto de hacer muchas preguntas más, pero en eso llegaron a la sala de profesores donde ellos ya lo estaban esperando Izuku. Eto, hola. Nezu. Izuku Midoriya, mucho gusto muchacho, soy el director de esta institución Izuku. Ok Nezu. Ok, tu participación en el examen práctico fue una maravilla, eres muy rápido, ágil, fuerte y te tomas tu tiempo para pensar en una estrategia Izuku. Gracias Nezu. Pero hay algunas cosas que necesito saber de ti Izuku. Está bien Nezu. ¿Tus papales de identidad no aparecen en los archivos adjuntos, porque no los entregaste? Izuku. Bueno, con gusto le platicaría pero a solas Midnit. ¿Hay algo de malo de que estemos presentes? Izuku. Me incomoda Nezu. Ok, todos salgan por favor, todos salen, Nezu. Ok joven Midoriya, platíqueme Izuku. El motivo de que no tengo papeles de identidad es que hace mucho perdí a mis padres en un accidente automovilístico, empecé a vivir solo pero no dure mucho tiempo allí ya que no tenía como pagar la renta, así que solo tomé lo esencial pero no contemple esos papeles y me fui Nezu. ¿Tienes donde vivir actualmente? Izuku. Claro, es una pequeña finca que está al pie de la montaña al sur de la ciudad, ahí vivo desde entonces Nezu. ¿Vivías solo? ¿O había alguien más? Izuku. Éramos mi maestro y yo, él murió y me quedé solo en la finca, él me enseñó muchas cosas las cuales con ellas puedo seguir viviendo Nezu. Ok, y es por eso que no tampoco tienes los papeles de graduación de preescolar, primaria y secundaria Izuku. Así es, pero siento que estoy suficientemente capacitado ya que aunque no haya ido a la escuela, estudié mucho en donde vivo y aprendí muchas cosas Nezu. ¿Estás seguro? Izuku. Al 100% Nezu. Bueno muchacho, gracias por tus explicaciones, pero igualmente necesitamos esos papeles, yo puedo ayudarte a hacerlos Izuku. ¿En serio? Nezu. Claro, solo que tomara su tiempo Izuku. Está bien Nezu. Bueno, ahora solo queda a que te lleguen tus resultados y sabrás si estás dentro de la UA o no Izuku. Ok, estaré al pendiente, haciendo una reverencia, nos vemos, saliendo, cuando Izuku salió vio a como todos los profesores estaban esperando afuera, pero los ignoró y se fue sin decir nada Izuku. Ok, en dos semanas llegan los resultados, Neizuku. Espero haber sacado el examen escrito bien, en el examen práctico me fue excelente, Neizuku. Tengo sueño. Bostesa, ¿tienes sueño? Izuku. Uh. Volteando, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Nejire. Pues voy a mi casa y vi que ibas por el mismo camino y te seguí Izuku. Ok. ¿Y se te ofrece algo? Nejire. ¿Puedo acompañarte a tu casa? Izuku. No gracias, estoy bien si voy solo Nejire. Andale. En mi casa no hay nadie y estoy sola, quiero pasar el rato Izuku. Suspira, ok, está bien, vamos Nejire. Feliz, Izuku. ¿Puedes correr? Nejire. Sí, por. Izuku. Vamos corriendo, respirando, para llegar más rápido Nejire. Ok, pues Nejire qué emoción. Voy a ir a la casa del chico que conocí hoy. Muchos pensarían que es algo estúpido ir con alguien que acabas de conocer ya que puede ser un abusador o algo peor, pero Midoriya es diferente a los chicos que conozco de uno o dos días, él emite una aura protectora, segura y alegre pero una vez comenzamos a correr, Izuku empezó a tomar una velocidad increíble, al cabo de unos segundos ya estaba a varios metros de mí, pero eso no impidió que casi le igualara el paso, él iba corriendo y yo volando Izuku. Llegando, se perdió. Suspira, espero y encuentre su casa, entrando, Pof Izuku una vez entré a la finca, me quite mi traje y me puse algo de la poca ropa que tenía, quería seguir haciendo macetas para mis retoños de árboles de glicinas, pero tocaron la puerta Izuku. Abriendo, Nejire. Respirando agitadamente, Pof por fin llegue Izuku. Wow, entra y descansa un poco Nejire. Gra gracias, entrando, como es que corres así de rápido. Izuku. Entrenamiento Nejire. Pues que entrenamiento tan genial, en cuestión de segundo ya te había perdido de vista Izuku. ¿Y cómo llegaste? Nejire. Solo vi una casa y toque Izuku. ¿Y si era la casa de un desconocido? Nejire. MMMM, tienes razón jeje, rascándose la nuca, pero el punto es que te encontré Izuku. Dándole un vaso con agua, aquí tienes Nejire. Muchas gracias, tomándolo, por cierto Izuku. ¿Qué ocurre? Nejire. Está muy bonito tu casa Izuku. Pues gracias, trato de siempre mantenerla en pie y en buen estado Nejire. ¿Y esos arbolitos? Están muy bonitos. Izuku. Bueno, estos árboles crecen en la parte trasera yo los replanto en macetas y los vendo Nejire. ¿Son árboles únicos? Izuku. Supongo que sí, en ningún otro lado he visto que crezcan Nejire. ¿Y cómo te fue en el examen? Izuku. No lo sé, supongo que bien, senta 12 en el piso, pero si no paso igual está bien, puedo intentarlo la siguiente Nejire. Ojalá entres, serías un gran héroe con todas esas habilidades que tienes Izuku. ¿Me viste en el examen? Nejire. Claro, fue increíble como partiste ese robot a la mitad Izuku. No es para tanto, esos cortes son pura práctica y muy sencillos Nejire. Entonces eres muy bueno con la katana, ¿cuántos años llevas con ella? Izuku. Creo que desde que tengo 6 años Nejire. Desde chiquito. Eso es genial. Izuku. No lo es, fue muy difícil aprender el arte de la katana Nejire. Levantándose, oye, creo que ya me voy, tengo hambre y en mi casa está mi comida, gracias por dejarme venir Midoriya Izuku. Está bien, otro día que gustes venir, eres bienvenida con gusto Nejire. Muchas gracias Midoriya, feliz, kat5pof Izuku. Ya han pasado dos semanas desde que presente los exámenes de admisión para entrar a la academia de héroes UA, solo quedaba esperar a recibir mi carta de aceptación o rechazo Izuku. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Nejire. Bueno, no tengo nada que hacer en mi casa y quería dar una vuelta y si, eran aproximadamente las 8 de la mañana, yo estaba por ir por algo de desayunar y al momento de salir de mi finca la vi caminar hacia donde estaba yo pero al parecer ella tenía frío así que la dejé pasar mientras yo me iba por algo de comer Izuku. Pero de igual manera, es muy temprano y la temperatura cambia drásticamente de la ciudad a las montañas y solo se te ocurre venir con un suéter delgado Nejire. Jeje es que no pensé en el clima, solo tenía muchas ganas de volver a verte Izuku. ¿Y por qué? Sirviéndolos té, Nejire. No lo sé, es solo que eres alguien tan increíble, fuerte, rápido, ágil y tu personalidad es tranquila y agradable Izuku. Jejeje wow, gracias por los cumplidos, toma, dándole un taza, este de hoja de naranja, espero y te guste Nejire. Muchas gracias mi dorilla Nejire. Oye, hoy te llegan tus resultados ¿no? Izuku. Pues eso creo Nejire. ¿Te molestas y me quedo a esperar contigo? Izuku. Adelante, quédate si quieres pero estaré algo ocupado Nejire. Claro, feliz, luego de una hora, Nejire seguía mirando como Izuku terminaba de decorar su trabajo Nejire. ¿Entonces haces una maceta de esas en una hora? Izuku. A veces me toman más tiempo, bueno también depende el tamaño del brote Nejire. ¿Y este de qué tamaño es? Izuku. Pues está entre el chico y el mediano, ¿qué te parece? ¿Están bien hechos? Nejire. Claro que sí, feliz, son muy lindos Izuku. Gracias, pero este no lo voy a vender Nejire. ¿Entonces? Izuku. Te lo voy a regalar Nejire. En serio. Izuku. Claro, feliz, puedes llevártelo cuando quieras Nejire. Muchas gracias mi dorilla, feliz, Izuku. No hay de que Nejire e Izuku seguían platicando amenamente con tranquilidad por un buen rato más, hasta que tocaron la puerta de la finca e Izuku al ir a ver de quién se trataba no encontró a nadie, solo un paquete con la insignia de la oa Nejire. Así que llegó la hora Izuku. Pues creo que si Nejire. Suerte. En ese momento Izuku abrió paquete y se trataba de solo un aparato el cual al momento de dejarlo en la mesa salió proyectado un holograma del director Nezu Nezu. Izuku mi dorilla, el motivo de esta transmisión es para hacerle llegar sus resultados al concluir el examen escrito y práctico, antes que nada déjeme agradecerle por haberse interesado en una academia de héroes como la nuestra y también para reconocer su fuerza, velocidad, agilidad demostrada en dicho examen práctico, ahora sin rodeos a continuación le daré sus resultados, cabe decir que el puntaje necesario para entrar a la oa es de 500 puntos, dicho eso los resultados son los siguientes. Examen escrito. 95 pregunta correctas de 120 examen práctico. 399 puntos conseguidos. Cabe decir que juntando los resultados de ambos exámenes, usted no está admitido para entrar a la oa Nejire. Mi dorilla, lo siento mucho por ti Izuku. Nezu. Pero, antes de mandar los resultados a todos los participantes, tuvimos una junta entre todos los profesores para verificar bien los puntajes y hablar sobre el potencial de cada uno. Tanto los profesores aceptaron darle algunos puntos extras por su rendimiento en el examen, así que aparte de tener 494 puntos de los exámenes práctico y escrito, se le otorgaron 25 puntos más dando un total de 519 puntos y aún más aparte en el examen práctico había una prueba secreta la cual calificaba sus actos heroicos y usted no fue la excepción al rescatar a una participante de ser aplastada por el robot de 0 puntos, así que al haberla rescatado se le dieron 65 puntos más, así que el total completo 584 puntos. Así que felicidades joven mi dorilla, usted ha sido seleccionado para entrar a esta accedemia de héroes con el puntaje más alto de todos los participantes, lo estaremos esperando con los brazos abiertos, fin, Izuku. Senta doce en el piso, wow, mi primer intento y. Termine siendo el primer lugar, jajajaja Nejire. Mi dorilla, inclinan doce en frente de él, felicidades por entrar a la UA, abrazándolo, muchas felicidades Izuku. Gracias Nejire Nejire. Ruborizada, de na nada Izuku. Nejire Nejire. ¿Sí? Izuku. ¿Cuándo comienzan las clases? Nejire. En dos semanas, tu uniforme a lo mucho llega mañana Izuku. ¿No puedo llevar la ropa que sea? Nejire. No, tienes que llevar el uniforme de la escuela, lo que será diferente es el traje de héroe que podrás llevar es a tu gusto Izuku. Ya veo, entonces no me queda de otra que esperar Nejire. Sí, pero lo bueno es que ya estarás en camino para ser un grandioso héroe Izuku. Por supuesto que seré un grandioso héroe, esa es mi meta, feliz, Nejire. Levantandoce, bueno, yo tengo que irme ya, no sé a qué hora vayan a regresar mis padres y no quiero que me regañen jeje Izuku. Está bien, gracias por haber venido Nejire. Tal vez venga mañana para ver cómo te queda tu uniforme Izuku. Ok a la mañana siguiente Izuku al día siguiente estaba entrenando un poco con su katana y a la vez cortaba algo de plantes para hacerte, hasta que después de un rato llegó un paquete a la puerta de su finca Izuku. Recogiendo el paquete, supongo que es mi uniforme, espero que no sea tan feo, entrando, Izuku luego de ponerse su uniforme fue a un pequeño estanque de agua limpia que estaba cerca de su casa para lavarse la cara, mientras tanto Nejire estaba llegando a la finca y cuando tocó la puerta nadie le abría así que se sentó afuera a esperar a que llegara Izuku Nejire. Suspira, ¿cuánto tiempo le faltará para que llegue Midoriya? Izuku. Llegando, pues supongo que el uniforme no está tan mal, Nejire. Uh. Volteando, Midoriya, Izuku. Viéndola, hola Nejire, estaba probando mi uniforme y griega. Supongo que está bien Nejire. Ese sí, te queda bien, ruborizada, Izuku. Por lo menos el uniforme se ve bien, pensé que se vería peor Nejire. El uniforme es bonito a mi punto de vista, el pants para hacer ejercicio también es muy cómodo para entrenar Izuku. ¿Y ese por qué no me llegó? Nejire. El pants lo escoges cuando entras a tu primer día, lo puedes encontrar en varias tallas según tu gusto Izuku. Ya veo, entonces deja guardo mi uniforme, entrando, ¿te quedas ahí o gustas entrar? Nejire. Está bien gracias, entrando, aquí sí está calientito Izuku. Sí, esta finca se ambientan dependiendo el clima, es muy reconfortable Nejire. Ya lo creo Izuku. Ahora regreso, iré a cambiarme Nejire. Ahí después de que Izuku se cambiara de ropa, le invito un poco de té a Nejire y mientras lo tomaban platicaban sobre algunas cosas del agua. Para cuando terminaron Izuku la invito a dar un paseo por la montaña en búsqueda de comida. Nejire conforme caminaba encontraba lugares muy bonitos para ella y les tomaba foto. Por parte de Izuku este encontró una madriguera de conejos y se los llevó a todos con excepción de las crías. Cuando regresaron a la finca Nejire se fue a su casa e Izuku sin nada que hacer empezó a preparar su comida dos semanas después en el transcurso del tiempo. Izuku entrenó muy duro su físico y el arte con la katana y si, por fin el primer día de clases en la hua llegó Izuku. Suspira, bien, primer día Nejire. Atrás de él, nervioso. Izuku. No mucho, más bien me siento emocionado Nejire. ¿Y sabes cuál es tu grupo? Izuku. Si no mal recuerdo era él, uno, a Nejire. Oye, ¿te llevo? Izuku. Por favor, no quisiera perderme en mi primer día y quedar mal jeje Nejire. Entonces sígueme, caminando, Izuku. Siguiendo la, ¿y en qué grupo estás tú? Nejire. En el grupo de tres, a Izuku. Eh. ¿Y por qué tienes un número más grande? No se supone que todos tienen el mismo. Nejire. Jeje es que con el paso de los años este número cambio, por ejemplo, cuando curses tu primer año aquí el siguiente serás dos, ahí después de otro año tres, ahí listo Izuku. Ya veo, entonces tengo que estar aquí por tres años Nejire. Exactamente, en mi caso este es mi nuevo y último año aquí en la hua Izuku. ¿Y después qué? Nejire. Me convertiré en heroína profesional Izuku. Entonces esa será mi meta. Ser un héroe profesional Nejire. Claro, feliz, sé que lo lograrás. Hola ne Nejire, nervioso, Nejire. Hola Tamaki. Qué gusto volver a verte. Tamaki. Igualmente Nejire. Mira Tamaki, te presento a un amigo mío, su nombre es Izuku Midoriya Izuku. Un gusto conocerte, reverencia, Tamaki. Y yo también Izuku. ¿Es igual de tercero? Viendo a Nejire, Nejire. Él es mi compañero de clases, y sí, también es de tercero Izuku. Wow Nejire. Y falta alguien más Izuku. ¿Quién? Atrás de él, hola. Al momento de que hablara por la espalda de Izuku este por reflejos tiró una patada hacia atrás con una gran velocidad pero aquella persona apenas si pudo esquivarla. Hey hey tranquilo. Izuku. ¿Por qué haces eso? Nejire. Él es quien faltaba, su nombre es Mirio Togata, el igual es de tercero pero va en otro grupo Izuku. Oh Mirio. Qué patada tan rápida, entrenas mucho? Izuku. Sí, a veces entreno todo el día Mirio. Pues eres muy rápido, no te gustaría una pelea amistosa conmigo. Izuku. Encerrio. Entonces vamos. Apuntando de irse con Mirio, Nejire. Alto ahí mi dorilla, tomando del cuello de la camisa, tú tienes que ir a clases Izuku. Es cierto, suspira, será después Nejire. Y tú. Apuntando a Mirio, eres uno de los tres grandes, compórtate como tal Izuku. Tres grandes. ¿Qué es eso? Nejire. Después te lo digo, pero ahora vamos a tu salón, tomando su mano, Izuku. Ok. Nejire. Y este es, parando, clase 1, a Izuku. ¿No es muy grande la puerta? Nejire. Creo que es para los de cuix de mutación Izuku. Ok, entonces aquí comienza todo, Nejire. Así es, pero yo tengo que irme a mi salón, nos vemos después, y en 12, Izuku. Ojalá no haya gente rara, entrando, ok Izuku. Cuando abrí la puerta de mi salón, pensé que sería un lugar tranquilo y silencioso, pero todo fue contrario a lo que pensé, ruido de un lado y ruido del otro. Yo solo lo evité y fui a sentarme lo más apartado que podía y sentarme un poco Izuku. ¿Qué molesto? Oye. Izuku. Tal vez deba comprarme tampones para oídos. Oye. Izuku. Uh. ¿Qué ocurre? Quítate esos pendientes. Está mal llevarlos. Izuku. Es una falta de respeto para la institución que alguien lleve pendientes y peor que sea un hombre. Izuku. Suspira, qué fastidio. Me estás escuchando. Él estaba a punto de poner una mano en el hombro de Izuku pero de la nada desapareció y apareció del otro lado del salón, mientras todos veían muy sorprendidos a excepción de algunos. Uh. Oh. Eres tú. El que me salvo en el examen práctico. Izuku. Suspira, otro fastidio. Muchas gracias por lo de esa vez, fuiste muy grandioso ese día. Cortaste el robot a la mitad y todo fue muy genial. Izuku. Volteando, jeje gracias, con una vena en la frente, Uraraka. Mucho gusto en conocerte, mi nombre es Ochako Uraraka y tú eres... Izuku. Izuku mi orilla ambos iban a seguir hablando, pero en eso se abrió la puerta dejando ver una oruga de color amarilla en el suelo, nadie decía nada, todo era un completo silencio hasta que la oruga comenzó a moverse y de ahí salió un vagabundo con cara de odiar la vida a Izawa. Hola, soy su profesor de clases, mi nombre es Aizawa Shouta y estaré con ustedes los años que pasen aquí. Suspira, bien, ahora quiero que se pongan su uniforme de deporte si salgan al pateo trasero, haremos algunas pruebas de Quicks. Cap 7 Aizawa. Hola, soy su profesor de clases, mi nombre es Aizawa Shouta y estaré con ustedes los años que pasen aquí. Suspira, bien, ahora quiero que se pongan su uniforme de deporte si salgan al pateo trasero, haremos algunas pruebas de Quicks. Todos salieron del salón y fueron hacia los vestidores obviamente separados por género y cada uno se puso su uniforme de deportes y salieron hacia el lugar indicado por Aizawa Sensei patio trasero Uraraka. Disculpe profesor, ¿cuándo será la ceremonia? ¿Y cuándo nos reuniremos con el consejo que nos guiará? Aizawa. Si buscan ser un héroe, no tendrán tiempo para esas cosas absurdas, todos ustedes entenderán que la reputación de la escuela es por la libertad del campus, así que esta libertad es también para los profesores alumnos. Aizawa. Bakugo, antes de entrar aquí, ¿cuál era tu récord en lanzamiento de pelota? Bakugo. 67 metros Aizawa. Lanzadole una pelota, bien, ahora prueba usando tu Kirk, siempre y cuando no salgar del círculo, cualquier otra cosa que hagas está bien Bakugo. Lanzado, Shigine. Mina. Asombroso. Esto parece que será muy divertido. Kaminari. 705 metros es real. Aizawa. Esto será divertido dicen. Así que planean pasar sus tres años aquí pasando un buen rato. ¿Qué pasó con convertirse en héroe? Bien, si es así en ese caso habrá una nueva regla. El estudiante que ocupe el último lugar en el puntaje total será juzgado sin compasión y será instantáneamente expulsado, así que sean bienvenidos a su departamento de héroes poznarrador. Las pruebas dieron inicio, carreras, saltos de longitud y altitud, fuerza, agilidad y muchas más, de las cuales Izuku sobresalió de los demás al estar usando la respiración de concentración total y ahora tocaba la prueba final. Lanzamiento de bola. La primera en lanzar la pelota fue la mochila cual tuvo un puntaje de infinito y así siguieron los demás hasta que tocó el turno de Izuku a Izawa. Midoriya, lanzadole una pelota, te toca Izuku. Ok, pasando al círculo, al momento de que Izuku estaba a punto de lanzar unas vendas estaban por atraparlo pero Izuku las esquivó brincando y cayó encima de ellas Izuku. ¿Qué cree que hace, viendo a Izawa, a Izawa? Más bien ¿qué crees que haces tú? ¿Crees que no me he dado cuenta que no estás usando tu máximo esfuerzo? Lanza la pelota y usa a tu Kirk Izuku. Suspira, Ok, si eso quiere al momento de que Izuku lanzó la pelota, se alza una gran cortina de humo y aparte deja un pequeño cráter en el piso Izuku. ¿Cuál fue el resultado? Aizawa. 1,478 metros los demás. ¿Qué? Aizawa. Tienes el 2-2 lugar en esta prueba Izuku. Está bien, con eso me conformo, extiran 12, y ahora qué. Aizawa. Eso es todo por hoy, ahora les doy la tabla de posiciones 1, Izuku 2, Bakuro. 3, Uraraka. 4, Todoroki. 5, Lida. Último, Mineta Izawa. Mineta, a chingar a su madre Mineta. Chale. Igual no iba a usar a Mineta X de Aizawa. Bien, los demás vayan a cambiarse y vayan a comer vestidores. Disculpa, ¿eres Izuku Midoriya no? Izuku. Supongo que sí, por. Kirishima. Mucho gusto en conocerte, mi nombre es Ejiro Kirishima, estuviste realmente sorprendente en las pruebas de Aizawa Sensei Izuku. Jeje gracias Kirishima. Y dime, ¿cuál fue tu posición en el examen de admisión para entrar aquí? Izuku. Bueno, quedé en el primer lugar con 584 puntos si no mal recuerdo Kirishima. Vaya, yo entré de milagro con 515 puntos Izuku. Ese también es un buen puntaje, pero dejemos de hablar sobre eso y mejor vayamos a comer Kirishima. Vamos Izuku en ese momento aunque aún no lo supiera consiguió un buen amigo, pero ahora podemos ver barra leer a Izuku y Kirishima en la fila para pedir algo de comer. Luego de un rato ambos ya tenían en una bandeja lo que iban a comer, solo quedaba buscar un lugar donde, hasta que varios chicos en una mesa les llamaron y fueron con ellos. Y dinos, ¿cuál es tu nombre? Izuku. Bueno, mi nombre es Izuku Midoriya, mucho gusto Kaminari. Yo soy Kaminari Denki Mina. Yo Mina ha sido Zero. Zero Antajiro. Kyo Kajiro Momo. Yaoyorozu Momo Uraraka. A mí ya me conoces Izuku. Claro jeje Mina. Una pregunta Midoriya Izuku. ¿Cuál es tu pregunta? Mina. ¿Por qué llevas pendientes? Son muy bonitos, donde puedo conseguir unos. Izuku. Bueno, estos pendientes eran de mi padre y según me dijo han ido pasando de generación en generación, así que cuando cumplí 10 años decidí ponérmelos de una vez y no creo que los encuentres en ningún lado, son únicos Uraraka. Vaya es una historia que parece tener una trama profunda. 25, 77, 31, 61. Lecturas Izuku. Ya lo creo, nunca supe más allá de mi padre, pero si estos pendientes son muy importantes, los cuidaré con mi vida giro. ¿Y cuáles son tus pasatiempos favoritos? ¿O algo que te guste hacer mucho Izuku? Pues, interrumpido. Le gusta mucho salir, hacer sus macetas de lindos brotes de árboles de glicinas y entrenar Izuku. ¿Eh? Volteando, Nehide. ¿Qué haces aquí? Nehide. Bueno, te vi sentado y me acerqué para poder hablar contigo Izuku. ¿Sobre qué? Nehide. Bu bueno. Se me olvidó jejeje, rascándose la nuca, Izuku. ¿Og? ¿Mirio Itamaki? Nehide. No lo sé, bueno, nos vemos mitorilla, adiós, yendoce, Kaminari. ¿Eh? ¿Quién es esa chica linda? Izuku. Su nombre es Nehide, es de tercero si no mal recuerdo Mina. ¿Y cuánto tiempo llevan conociéndose? Izuku. Desde que fueron los exámenes de admisión y eso es todo Kaminari. ¿Crees que pueda tener una oportunidad de salir con ella? Izuku. Eto, no lo sé Kaminari. Bien, levantandoce, iré a seguir mis instintos, deséenme suerte Izuku. Suerte. 15 minutos después, Kaminari. Y ya regrese, deprimido, Mina. ¿Y? ¿Funcionaron tus instintos? Kaminari. Me rechazó a la primera palabra Giro. Pobre de ti Izuku. Terminando de comer, bueno, yo tengo que irme a no sé dónde, pero quiero recorrer toda la escuela, levantandoce, nos vemos, yendoce. Izuku. Bien, ¿y a dónde voy? Nehide. Atrás de él, ¿qué pasa? Izuku. Uh. Volteando, tú apareces donde sea, ¿verdad? Nehide. Bueno, digamos que termine de comer y no tenía nada que hacer y te vi salir y decidí venir a platicar contigo, ¿qué hacías? Izuku. Estaba por ir a recorrer la escuela, pero no sé por dónde comenzar. Nehide. Yo puedo ayudarte. Yo conozco la escuela de arriba a abajo. Soy de Venezuela. God Lovis Forever. El amor de Dios es para siempre. Nehide. Entonces vamos. Tomando su mano, Kapocho Pof narrador. Después de comer, Izuku salió de la cafetería con la intención de recorrer la escuela de arriba a abajo, pero no sabía por dónde comenzar así que por arte de magia, apareció Nehide y lo llevó a conocer la escuela después de darle un largo recorrido. Izuku se quedó en los pasillos ya que pasó al baño y el timbre estaba por sonar pero, Izuku. Sacude sus manos, es bastante grande la escuela, ¿algún día me voy a perder? Tirando de su camisa, oiga señor de los aretes Izuku. Uh, viendo abajo, una niña. Eto, hola. Me podría ayudar a encontrar a mi mamá por favor, me perdí Izuku. Claro, pero, ¿cómo es tu mamá? Ella es más alta que yo, tiene los ojos azules y su cabello es muy largo y bonito de color azul. Izuku. Og, sígueme. Og, feliz, toma su mano, Izuku. ¿Por qué tomas mi mano? Para no volver a perderme, feliz, Izuku. Y. ¿Estudias aquí? No, yo voy a otro lado a estudiar Izuku. ¿Y qué haces por aquí? Nos dieron el día libre y estoy aquí, feliz, Izuku. Og. Oye, ¿me puedes dar tus pendientes? Son muy lindos, es más te los cambio por los míos, que son dos pequeñas estrellitas Izuku. Jejeje no gracias, estos pendientes son muy especiales para mí, mi padre me los regaló antes de que muriera, si los hubiera comprado en cualquier tienda créeme que con gusto te los regalo. Está bien, puchero, Neji de, mi dorilla. Eri. Izuku. ¿Eh? Hola Neji. Interrumpido, Eri. Mamá. Corre a abrazarla, Neji de. Eri, cargándola, ¿dónde te metiste niña? Eri. Fui al baño y me perdí, después encontré al señor de los pendientes y me ayudó a encontrarte, abrazándola, Izuku. Bueno, yo me voy, adiós Eri. Espera. Izuku. ¿Sí? Eri. Muchas gracias por ayudarme a encontrar a mi mamá. Feliz, Izuku. No hay de que pequeña, sonríe, nos vemos Eri. Adiós. Neji de. Adiós mi dorilla. Pofizuku vaya, quien diría que Neji de tiene una hija, la verdad me sorprendió ya que nunca me platico sobre ella, pero algo extraño que noto es que no hay mucho parecido entre ellas pero bueno, no hay que pensar mucho en eso ya que siguen las clases con Aizawa Sensei Aizawa. Llega tarde mi dorilla Izuku. Lo siento, es solo que ayude a una niña a encontrar a su mamá y ya, por eso tarde Aizawa. Entiendo, pasa, las dos son igual de despistadas, bien, ya que están todos aquí daremos inicio a una actividad especial y es que diseñarán sus trajes de héroes todos. Emocionados, Aizawa. Tendrán bastante tiempo, así que diseñenlo para que favorezca a sus kuirxizuku. Un traje como el de kokusibo Sensei, no estaría mal, suspira, aunque puedo usar el que tengo guardado y mandarlo a mejorar, ¿sí? Levantando la mano, Aizawa Sensei. Aizawa. ¿Sí? Izuku. Yo tengo un traje en mi casa, ¿puedo usarlo? Izuku. Sí, pero ahora no puedo, está en casa así que sería mañana Aizawa. Está bien después de escribir algunas cosas que podría mejorle a mi traje de héroe, seguimos con las clases habituales hasta que fuera la hora de la salida Izuku. Suspira, mi primer día de clases, y ya no quiero volver a venir Nejire. ¿Atrás de él, por qué? ¿Te aburrirte? Izuku. No, es solo que no pensé que sería tan pesado Nejire. Tranquilo, los primeros días son así pero conforme el tiempo pase, se te hará más tranquilo Izuku. Ya veo, ¿y tu hija? Nejire. No es mi hija como tal, ella cree que lo soy Izuku. Entonces, ¿por qué no se lo dices? Nejire. No, no quiero lastimarla con la verdad, Izuku. Yo pensé que sí lo era, aunque no encontré ningún parecido entre las dos, pero ¿cómo comenzó eso de que ella cree que eres su mamá? Nejire. Bueno, a Eri la encontré en la calle hace dos años en un callejón, yo comenzaba mi primer año en la UA y cuando la encontré la llevé con RG y después de curarla y cuidarla por unos días el director se enteró y al principio quiso darla en adopción pero creo que se encariñó con ella que la dejó vivir en la UA Izuku. ¿Acaso en la UA solo vive sola? Nejire. No, algunos profesores viven ahí también así que la cuidan Izuku. Eso es bueno, ella también me pidió mis pendientes jeje Nejire. Jaja ¿quién no te los pediría? Son muy llamativos y muy bonitos Izuku. Oye, ¿ya piensas llevarte la maseta? ¿O la vendo? Nejire. No. Dame unos días por favor, es solo que he estado ocupada y no he tenido tiempo para ir, ya sé. ¿Puedo llevar a Eri a tu casa? Izuku. Claro, yo no tengo problema Nejire. Entonces nos vemos el fin de semana. Adiós Midorilla. Alejandece, Pofizuku y así paso la semana completa, terminé por conocer a todos mis compañeros de grupo, conocí a uno que otro de otro grupo, modifique mi traje de héroe, tuvimos clases normales y todo normal la verdad, pero llegó el fin de semana cuando comenzó el sábado lo primero que hice fue salir de casa e ir pie arriba a la montaña para buscar algo de comer o también pude haber ido a la ciudad a comprar, pero prefiero hacerlo todo yo, una vez conseguí lo necesario estaba regresando a mi finca y ahí vi a Nejire y la niña de la otra vez Izuku. Hola, buenos días Nejire. Moho Midorilla. ¿Dónde estabas? Izuku. Lo siento, fui a buscar platas para hacerte Eri. Hola señor de los aretes Izuku. Jaja ese no es mi nombre, es Izuku Eri. Entonces, hola señor Izuku Izuku. No soy tan mayor, pero ya que, hola pequeña Eri. Moho ese no es mi nombre, es Eri Izuku. Ok ok entonces, hola Eri Eri. Mucho mejor, feliz, Nejire. ¿Y yo? ¿Tá también pu puedo? Izuku. ¿Puedes que? Nejire. Llamarte por tu no nombre Izuku. Claro, feliz, yo no tengo ningún problema Nejire. Ok, Izuku Izuku. Y. ¿A qué vinieron? Eri. A visitarte, mi mamá dijo que tenías una casa bonita y es verdad Izuku. Jeje gracias, entrando, vengan, les prepararé algo de té Nejire barra Eri. Gracias. Cap 9. Pof Izuku. Cuando el día comenzó yo salí de la finca en búsqueda de cosas para preparar comida, no encontré mucho, solo algunas hierbas para hacerte el té, es una de mis bebidas favoritas y eso me alegra mucho, cuando estaba de regreso a la finca pude ver a Nejire y Eri esperándome Nejire. Tomando té, está delicioso, ¿de qué es? Izuku. Té de ramo blanco Nejire. Pues está muy bueno ok, no x de Izuku. Este de manzanilla Nejire. Pues está muy bueno Eri. ¿No tienes pan? Izuku. No, no suelo comer pan, lo siento Eri. Puchero, HMP, ¿entonces con qué lo acompañas? Izuku. Con nada, solo el puro té Nejire. Tengo una pregunta Izuku. ¿Cuál? Nejire. ¿Desde hace cuánto vives solo? Izuku. Desde hace dos años creo, la verdad perdí la noción del tiempo jeje, rascándose la nuca, Eri. ¿Y no te sientes solo? Izuku. Sí, pero tengo que acostumbrarme a esto, así me tocó vivir y no puedo echarme para atrás Eri. Entonces mi mamá y yo viviremos contigo. Nejire. Eh. ¿Pero qué cosas dices Eri? Eri. ¿No se puede? Nejire. Claro que no, es muy difícil cambiarse de casa de un momento a otro, además seríamos una molestia para Izuku Eri. Eh. Pe pero Izuku. Acariciando su cabeza, tranquila Eri, estoy bien viviendo solo, feliz, no te preocupes mucho por mi Eri. Bueno Izuku. ¿Levantándose, quieren más té? Eri. Por favor Nejire. Si no es mucha molestia Izuku. Eri. Nene Izuku Izuku. ¿Sí? Eri. ¿Qué haces aquí para no aburrirte? Izuku. Pues normalmente salgo y subo hasta lo más alto de esta montaña Eri. ¿Y no te cansas? Izuku. Para nada, puedo subirla y bajarla seis veces seguidas Eri. ¿Me llevas? Nejire. Pe pero Eri Eri. Ándale mamá, vamos. Izuku. Ja ja ja, entonces si creen estar listas, vamos después de que los tres salieran de la finca, caminaron hacia la cima de la montaña, Izuku guiaba a las dos por los lugares más seguros, mientras Eri iba tomada de la mano de Nejire Eri. ¿Todavía falta mucho? Izuku. Sí, apenas llevamos la mitad Eri. Moho. Me duelen mis pies Izuku. Venga Eri, inclinandoce, súbete a mi espalda Eri. Yay. Gracias Izuku, subiendoce, Izuku. Nejire, ¿puedes correr? Nejire. Sí, por. Izuku. Entonces carramos hasta la cima Nejire. ¿Seguro? Izuku. Vamos. Corriendo, Nejire. Ok, volando detrás de él, conforme subían la montaña Nejire empezó a perder de vista a Izuku, ella apresuró su vuelo y de igual forma Izuku cada vez iba más rápido hasta el punto de que desapareció de su vista. Ella aún sin rendirse en comenzó a volar por encima de los árboles y aunque tardó algo de tiempo por fin llegó a cima y al estar ahí vio un tipo de pequeño templo y decidió bajar a Izuku. Tardaste mucho Nejire. Es tu culpa. ¿Quién iba a saber que eres muy rápido Izuku? Jejeje lo siento Eri. Llegando, ya llegó mi mamá. Nejire. ¿Dónde estabas? Eri. Fui a dar una pequeña vuelta en lo que llegabas, feliz, este lugar es grandioso Izuku. ¿Verdad que sí? Vengo cada semana para meditar un poco, Eri. Oye, ¿mañana irás a la escuela? Izuku. Sí, es una obligación ir, así que no tengo objeción en ir Eri. Entonces podré verte también mañana. Nejire. No lo creo pequeña, mañana también tienes clases Eri. Eh. Pero mamá. Nejire. Nada de pedos sabes que tienes que ir Eri. HMP, Puchero, Izuku. Ja 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 Nejire. ¿Qué es gracioso? Izuku. Que se parecen mucho al inflar las mejillas Eri barra Nejire. Puchero, Izuku. Ja 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 a la mañana siguiente o ahora en estos momentos Izuku se encuentra sentado en su lugar en espera de su profesor. Antes uno de sus compañeros comentó el haber escuchado a un profesor decir que tendrían su primera práctica de héroes, así que Izuku estaba algo emocionado, hasta que, Olmigt. Yo, estoy entrando al salón como una persona normal. Sujetandoce del marco de la puerta, ja 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 o giro. Es Olmigt. Tsuyu. Con su traje de la era de plata Kaminari. Pero, ¿qué está haciendo aquí? Olmigt. Yo seré su profesor para impartir clases de héroes, así que, presiona un botón, tomen sus trajes de héroes y nos vemos en la zona beta, desaparece, Izuku. Eso, fue raro Kirishima. Ya lo creo después de cada uno de los alumnos tomar a su portafolio especial, fueron hacia los vestidos donde se colocaron sus trajes de héroes y salieron hacia el lugar indicado por Olmigt. Olmigt. Bien. Todos se ven increíble, todos unos futuros héroes. Kirishima. Sensei. Falta Izubromina. Uh. Ahí viene, apuntando al túnel, Izuku. Lamento el retraso, fui al baño jeje rascándose la nuca, Kirishima. Wow Izubro, tu traje es realmente sorprendente Izuku. Uh. Muchas gracias Kirishima Olmigt. Bien, pongan atención. Todos le miran, la práctica de hoy será muy sencilla, será un enfrentamiento entre ustedes pero con la temática de héroes vs villanos, serán batallas por equipo de dos personas y obviamente serán escóginas aleatoriamente, ¿alguna objeción? Nadie dice nada, Olmigt. Bien, ya aclarado ese tema pasarán a la caja que está detrás de mí y tomaran una esfera solamente, así decidiremos los equipos y orden de enfrentamientos, así que por favor pasen ordenadamente y luego de que todos tomaran una bola con su respectivo número, fueron acomodados por equipos y los combates comenzaron y al final quedaron solo lo que nos interesa realmente Izuku y Uraraka vs Bakugo y Todoroki Kabiezo Olmigt. Bien, ya aclarado ese tema pasarán a la caja que está detrás de mí y tomaran una esfera solamente, así decidiremos los equipos y orden de enfrentamientos, así que por favor pasen ordenadamente y luego de que todos tomaran una bola con su respectivo número, fueron acomodados por equipos y los combates comenzaron y al final quedaron solo lo que nos interesa realmente Izuku y Uraraka vs Bakugo y Todoroki Izuku. ¿Quieres que hagamos un plano vamos a lo loco? Uraraka. No lo sé, es que se ve que son muy fuertes y ese, apuntando a Bakugo, no se ve muy amistoso que digamos Izuku. Entonces, tú entras por arriba y yo por abajo, buscas la bomba y no luches espérame a mi Uraraka. ¿Y tú? Izuku. Voy a tratar de dejar fuera de combate al nada amistoso Uraraka. Bien, pero si él me encuentra y me comienza a atacar. Izuku. Pelea obviamente, pero no se lo dejes fácil, al igual que no sabemos qué clase de quirks tienen así que eso le agrega unos puntos de dificultad Olmigt. Muy bien. La prueba comienza, ahora. Izuku. Vamos Uraraka, desaparece, Uraraka. ¿Sí? Flotando al techo, cámaras giro. ¿Creen que este encuentro termine rápido? Mina. No sé, no sabemos qué es lo que harán así que puede que no termine en un buen rato Kaminari. ¿Quién creen que denominen esta batalla? Lida. Eso también no lo sabemos, nosotros no sabemos qué clase de Kirk tiene cada uno y ahora todo es una sorpresa Kirishima. Miren. El primer enfrentamiento. Y así era, Izuku corría por todos los pasillos siguiendo su olfato ya que el lugar era casi un laberinto, hasta que de la nada paró en seco enfrente de un pasillo Izuku. Sniff, por allí. Él volvió a correr mientras empezaba a desenfundar su katana Kaminari. ¿Eh? ¿No se supone que están prohibidas las armas? Olmigt. Así es, pero hasta que no sepamos con qué fines se usara, puede ser una herramienta para el beneficio o una arma para el perjuicio. Mientras tanto Izuku al llegar a un punto en específico se detuvo y puso un pie adelante y postrando su katana esperando, cuando de un momento a otro Bakugo salió de una esquina con la intención de conectar una explosión en Izuku, pero este en un corte rápido partió en dos los aditamentos de Bakugo y Izuku. Una preocupación menos, tranquilo, Bakugo. ¿Pero cómo? ¿En qué momento se movió? Bakugo en ese momento miró el rostro de Izuku y notó que él estaba muy tranquilo y no se le notaba ninguna preocupación como el rostro de Tokito eso no delió buena espina y armándose de valor corrió hacia Izuku nuevamente preparando sus explosiones Kirishima. ¿Eh en qué momento co-corto los accesorios de Bakugo? Kaminari. ¿Y eso Olmigt? ¿No es considerada un arma como le dio un uso a su espada? Olmigt. No, ya que el joven Midori ya usó su espada para eliminar la cierta ventaja que tenía el joven Bakugo con sus accesorios Izuku. ¿Explosiones? Muy interesante la verdad, ¿para qué eras esas cosas? Bakugo. Va bastardo de mierda. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Enojado, Izuku. ¿Tienes miedo, enojo e impresión Bakugo? ¿Qué tanta mierda dices? Yo tener miedo. ¿De qué? Izuku. No lo sé, guardando la katana, tal vez de mi momo. Midori ya está muy tranquila aún viendo la actitud de Bakugo giro. Yo me hubiera rendido en ese momento Kirishima. Es sorprendente su tranquilidad, no se nota ni siquiera una pizca de nervios en el Bakugo. ¿De ti? ¿Qué estupidez estás diciendo? Jamás le tendría miedo a algo y menos a un idiota como tú. Bakugo ya lleno de enojo se impulso con sus explosiones hacia Izuku, el cual seguía parado con tranquilidad mirándolo a los ojos, estando a unos centímetros de impactar la explosión Izuku. Desapareció de ahí y apareció detrás suyo dándole una patada en la espalda haciendo que caiga al suelo Izuku. ¿Terminaste? Bakugo. Mirándolo enojado, tú. Bastardo. Impulsado por la ira de estar siendo humillado en velocidad por Izuku, este corrió hacia él queriendo golpearlo a la cara pero Izuku reaccionó más rápido y le dio una patada en el rostro haciéndolo retroceder Izuku. Smith, huele a hielo. Y sí, todo el edificio comenzó a congelarse y se comenzó a notar en las paredes ya que parecía que el hielo bajaba por las paredes y terminaba en el piso, Izuku lo brincó con facilidad y miró hacia el techo Bakugo. ¿Por qué te distraes? Izuku seguía mirando el techo sin ninguna preocupación mientras Bakugo estaba a punto de darle una gran explosión pero nuevamente Izuku había desaparecido de si vista Bakugo. ¿Qué? Otra vez. Antes de que pudiera voltear la cabeza sintió un golpe en su cuello y de ahí ya no supo nada más Izuku. Mirando a arriba, respiración de la luna, primera postura, desenfunda la katana, santuario nocturno, el usuario lanza un simple corte vertical, al lanzar el corte hacia arriba iba rompiendo las capas del piso como si fueran simples hojas de papel y dejando un gran agujero del cual seguía cayendo hielo y se escuchaba como Todoroki y Uraraka estuvieran teniendo un combate Izuku. Ya veo Ida. ¿Cuánto filo habrá en esa espada? Asombrado, cero. No tengo idea, pero transmite superioridad tan solo verlo Kaminari. Ahora sé a quien nunca debe hacer enojar por nada en el mundo Kirishima. ¿Podría cortarme mientras uso mi Kirk? Olmigt. El joven Midoriya es uno de los mejores egresados a la UA, en los exámenes de admisión demostró una gran superioridad ante los demás, inteligencia, fuerza, velocidad, agilidad, ferocidad, destreza, así que no era de esperar menos de él las chicas. El hombre perfecto. Kirishima. Eso es de hombres. Con una lágrima varonil. Mientras tanto Izuku desapareció de donde estaba parado y apareció enfrete de la puerta que aguardaba la bomba, pero la puerta tenía una gran capa de hielo y de dos cortes la reventó dejando ver a Uraraka con los pies congelados al suelo y Todoroki mirando fijamente hacia donde estaba Izuku Todoroki. El último, Izuku. Gracias por participar en la práctica. Fue entretenido mientras duró Todoroki. ¿De qué habla? Lo único que vio Todoroki fue una línea a pasar frente a sus ojos que pasaba de un lado a otro y al final volteó y vio a Izuku con una mano en la bomba y a Uraraka en el suelo muy aturdida por la velocidad de Izuku Uraraka. ¿Cu cuándo? ¿Cu qué? Mareada, Izuku. Ganamos Todoroki. ¿Qué clase de Kirk es ese? ¿Qué entrenamiento tuvo? ¿En qué momento? Olmigt. Los héroes ganan. Caponce. Después del combate, Izuku. Oye, ¿estás bien? Uraraka. Me duele un poco la cabeza, nunca me había movido a esa velocidad Izuku. Lo siento jeje Izuku. Pues el gritón no me dio problemas y el bicolor es muy lento así que fue fácil Olmigt. Llegando, muy bien joven Midoriya y jovencita Uraraka vayan a descansar, se lo merecen Izuku. Gracias Olmigt, desaparece, Uraraka. Es sorprendente Olmigt. Lo sé Izuku. Entrando, hola. Kirishima. Izubro. Eso fue genial. Jamás creí ver un combate tan sorprendente como el tuyo Kaminari. Y esa espada también es genial. ¿Me la prestas? Izuku. Es una katana y preferiría no prestarla, es especial, pero, desenfunda la katana, este es su diseño Kaminari. ¿Esos son ojos? Izuku. Sí, tenía una muy diferente antes pero se malogro y actualmente uso esta Kirishima. ¿Y qué tanto filo tiene? Izuku. Pues lo de una normal, ningún filo especial irá. ¿Pero con qué facilidad cortar tres pisos Izuku? ¿Es solo la técnica? Solo eso Mina. Oye Izuku Izuku. ¿Sí? Mina. ¿Tienes novia? Izuku. ¿La de a la cabeza? Pues no, pero ¿por qué el interés? Mina. Por nada, yendo con las demás chicas, Izuku. Qué raro Ojiro. Oigan ahí que irnos, el receso comenzará pronto y tenemos que cambiarnos Izuku. Ojiro. Vamos, yendoce con los demás, después de que todos se fueran a cambiar sus trajes de héroes, se reunieron en la cafetería de la escuela para consumir sus alimentos mientras platicaban tranquilamente sobre lo que podría pasar en los próximos días, todo era tranquilo hasta que alguien tiró de la camisa de Izuku Izuku. ¿Eh? Mirando abajo, eres tu pequeña Eri Eri. Hola señor Izuku, feliz, Izuku. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar en la escuela? Eri. Sí, pero hoy salimos más temprano, dijeron que iban a hacer remodelaciones en la escuela Izuku. Ya veo Eri. ¿Y qué haces? Izuku. Comiendo con mis compañeros Eri. Qué bien, feliz, Kirishima. Izubro, ¿y esa niña? ¿De dónde la conoces? Izuku. La conocí no hace mucho, su nombre es Eri Eri. Hola. Lida. ¿Y qué hace aquí una niña? Eri. Yo vivo aquí, feliz, Lida. ¿Pero cómo? ¿Vives con alguien? Eri. ¿Sí? Vivo con los profesores que viven aquí, aunque yo quisiera vivir con mi mamá Kaminari. ¿Y quién es tu mamá? Eri. Se llama, interrumpida, Izuku. Levantándose, vamos Eri, vamos a buscar a tu mamá, debe estar buscándote Eri. ¿Uh? ¿Sí? Izuku. Venga, cargándola, nos vemos en el salón, yendoce, Kirishima. Izubro parece un padre Kaminari. Eri. Sí, aunque dudo que sea el padre Ida. Exacto, no se parecen en nada y los rasgos faciales no coinciden. Izuku. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar Nehide? Eri. Tal vez en su salón, Izuku. ¿Y cuál es su salón? Eri. No lo sé, Izuku. Tienes suerte de que tengo buen olfato, Eri. Ha solido a mi mamá. Izuku. No tan así, pero si me llega el aroma de su ropa o cabello y se me facilita un poco Eri. Ya veo, ¿y qué aroma tengo yo? Izuku. Pues tu cabello tiene un agradable olor a fresa y tu ropa a lavanda Eri. Oh, ¿y tu olfato te ayuda mucho? Izuku. Sí, pero también mi olfato tiene la peculiaridad de distinguir las intenciones de la gente al igual que sus emociones Eri. Eso es muy interesante Izuku. Sí, me ayuda mucho algunas veces Eri. Y ya sabes dónde está mi mamá. Izuku. Espera, listo, la encontré, caminando, Eri. Que bien. Jardín trasero. Mientras tanto en el patio trasero Nehide estaba buscando a Eri ya que no la encontraba por ningún lado que ella buscaba, hasta que, Eri. Mamá. Nehide. Volteando, Eri. Corre hacia ella, donde te metiste niña. Te estuve buscando por toda la escuela. Eri. Jeje lo siento, estaba con el señor Izuku Izuku. Llegando, hola Nehide Nehide. Hola Izuku, gracias por haber cuidado a Eri Izuku. No hay nada que agradecer, lo haría cualquier persona igualmente Eri. Señor Izuku, sacando una hoja, mire Izuku. Esos son, Eri. Sí, los dibujé en la escuela, yo también quiero unos iguales a los suyos, feliz, Izuku. Ja 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 ya veo, muy ingenioso de tu parte, acariciando su cabeza, cuando los tengas hechos me los muestras, ¿sí? Eri. Claro, feliz, suena la campana, Izuku. Bueno, tengo que regresar o Aizawa sensei se enojara, nos vemos luego, desaparece, Eri. Mamá Nehide. ¿Sí? Eri. El señor Izuku es muy bueno, feliz, Nehide. Ya lo creo, tomando su mano, vamos, tenemos cosas que hacer. Aizawa. Todos ya están aquí. ¿No falta nadie? Momo. Estamos todos profesor Aizawa. Oh, les tengo un aviso muy importante, la siguiente semana tendremos una excursión a un lugar llamado USG, ahí tendrán prácticas de rescate para que así puedan tener una mejor respuesta a cuando hayan catástrofes y eso sería todo, continuemos con las clases Ida. Levantando la mano, sensei. Aizawa. ¿Qué quieres? Ida. Usaremos nuestros trajes de héroes. Aizawa. Así es, así que si sus trajes tienen algún problema, defecto o está estropeado, mándenlo a reparar al taller Cab 12 Pog Narrador. Ya ha pasado una semana desde que se dio la prueba de héroes VS Villanos junto a Olmig, todos fueron al taller para pedir modificación para sus trajes, mientras Izuku solo pidió que modificarán los materiales con los que estaba hecho su traje para que lo hicieran más resistente a varias cosas. Cuando el día llegó todos estaban en la zona de estacionamiento donde esperaron al autobús que los llevaría a USG en camino a USG. Suyu. Oye mi dorilla Izuku. Uh. ¿Qué ocurre? Suyu. Tengo una pregunta, ¿cómo funciona tu Kirk? Izuku. MMM pues creo que es algo inusual ya que depende de mi respiración Kirishima. ¿Tu respiración? ¿Qué tiene que ver con tu gran poder? Izuku. Bueno yo tengo una habilidad que se llama respiración de concentración total y gracias a eso puedo hacer que mis habilidades físicas aumenten de gran manera suyo. Entonces ¿en qué te ayuda tu espada? Izuku. Es una katana que por así decirlo es otra parte de mi Kirk. Yo para poder aprovechar el máximo potencial con mi Kirk uso algo que he entrenado mucho llamado posturas las cuales me permiten darle varios tipos de cortes y causar aún mucho más daño Kirishima. ¿Y crees poder enseñarnos cómo lo haces? Sería genial Izuku. Tal vez Suyu. Tú pareces alguien gentil y popular, no como Bakugo que es lo contrario Bakugo. Eh. ¿Qué dices maldita rana? ¿Quieres morir? Kirishima. Tranquilízate Bakubro Bakugo. No me digas que hacer pelos se mierda. Momo. ¿Qué conversación tan vulgar o araca? Pero es divertido a Izagua. Callense ya, estamos a punto de llegar dicho y hecho, el autobús se detuvo y todos comenzaron a salir y lo primero que vieron fue una estructura como si se tratase de un domo, conforme iban avanzando se toparon con una heroína que parecía astronauta la cual se presentó con el nombre de héroe 13, después de darles una explicación sobre los terrenos de la instalación, estaban a punto de comenzar con sus prácticas especiales 13. Y bueno eso sería todo lo que les puedo mostrar, nosotros usaremos todo lo podamos para así crear diferentes escenarios y poner diferentes situaciones de rescate, ¿creen estar listos? Sniff, giro. ¿Alguien está llorando? Sniff, momo. ¿Pero quién? Kirishima. ¿Izubro? ¿Qué haces? Izuku. Esperen, Sniff, huele a... rencor, odio y a sangre Kaminari. Uh, Sniff, no huele nada a Izuku. Mi olfato es muy sensible, así que es normal que no lo notes. Sniff, huele aún más fuerte a Izagua. ¿Acaso es espectáculo tuyo? Izuku. Lida. Midoriya. ¿Qué haces? A Izagua. Voy por él, ustedes sigan en lo suyo, y en 12, los demás estaban pensando en la actitud de Izuku y el por qué habría salido corriendo mientras a Izagua llegó a donde estaba Izuku y le tomó del brazo pero notó la mirada seria de él y también miró hacia donde los hacía Izuku y lo que vio lo dejó confundido y sorprendido a Izagua. Villanos, ¿pero cómo? Alertado, Izuku. Esto es el fuerte olor de hace un momento, serio, a Izawa. Escucha, ve con 13 y dile que mande una alerta a la UA sobre lo que está pasando y que evacuen a los alumnos Izuku. Oh, desaparece, Izuku. Aparece, listo a Izawa sensei a Izagua. ¿Y qué haces aquí? Vete con los demás Izuku. No puedo dejarlo solo y menos con esa gran cantidad de villanos, incluso hay algo que me da mala espina a Izagua. Habla Izuku. Ve al de las manos en el cuerpo. ¿El monstruo? ¿Y la nube? Tienen otra vibra a Izagua. Ya veo Izuku. Tendremos que aguantar hasta que lleguen los demás héroes a Izagua. No puedo creer que deje que uno de mis alumnos combata a mi lado, suspira, Bakugo. Contra que bastardos nos enfrentaremos. Todoroki. Entre más seamos más fácil será esto a Izagua. Me van a despedir, Izuku. Calculo que son más de 200 villanos, así que lo mejor sería separarnos y combatir lo que más podamos a Izagua. Bien muchachos, no me queda de otra que confiar en ustedes, y una cosa más Izuku. ¿Qué? Aizawa. No mueran Izuku. Tranquilo sensei, todo estará bien, suspira, vamos, desaparece, y así los cuatro se separaron y cada quien luchó con una gran variedad sevillanos, Aizawa e Izuku por experiencia ya sabían cómo lidiar con ellas, Bakugo los explotaba hasta dejarlos inconscientes y Todoroki los congelaba y del frío se quedaban inconscientes Izuku por su parte solo usaba la respiración de concentración total para aumentar la fuerza de sus golpes, agilidad y rapidez. Aizawa usaba sus vendas con vida propia para acabar con los villanos y aparte usaba su Kirk el cual le permite borrar el Kirk de quien sea por unos minutos, pero luego de una ardua batalla le tocó enfrentar al Nomu que venía con los villanos. Al mismo tiempo Izuku, Bakugo y Todoroki salieron de los terrenos en los que batallaban pero al ver a Aizawa sensei quedaron en shock Izuku. A Aizawa sensei, ¿cu qué? Izuku ocultó su mirada con su cabello mientras apretaba los puños, Shigaraki al ver a los tres se puso alerta de cualquier movimiento pero notó la acción de Izuku y aprovechó para atacarlo a una gran velocidad pero antes de tan siquiera estar a la mitad de distancia él comenzó a levantar la cabeza, pero esta vez se le notaban unas marcar extrañas en el rostro Shigaraki sin importarle siguió hasta estar a centímetros de tocar el rostro de Izuku. Izuku por su parte todo lo veía en cámara lenta y griega. Cuando de la nada en un movimiento rápido desenfundó la katana y dio un corte circular con la intención de cortarle el brazo pero al momento del impacto todo se llenó de humo y cuando se esparció se pide a ver al Nomu partido a la mitad Bakugo. ¿Él le lo mató? Pero de la nada el Nomu comenzó a juntar ambas partes de su cuerpo y pararse como si nada le hubiera pasado. El Nomu en un movimiento rápido apareció en frente de Izuku con un puñetazo que iba en dirección a su cabeza pero en un abrir y cerrar de ojos Izuku estaba en la entrada de Usu y en brazos tenía a Izawa Sensei al que dejó en el piso y volteó a ver a los tres villanos que quedaban Izuku. ¿Mueran? Kat 13. Puff narrador. Después de que Izuku derrotara a unos villano fue a ayudar a alguien que se encontrara en aprietos de los otros tres, al llegar a la zona central vio como el Nomu estaba masacrando a Izawa Sensei y eso hizo que Izuku se enojara mucho y de la piel le comenzaron a brotar marcas rojas en el rostro Izuku a una velocidad increíble. Desapareció de la vista de todos y apareció en la estrada de la Usu con Aizawa en brazos para dejarlo en el suelo y después voltear a donde estaban los villanos Izuku. ¿Mueran? ¿Desaparece? Después de desaparecer de la vista de los villanos estos no bajaron la guardia, pero igualmente Izuku apareció en frente de ellos de manera repentina y dando un corte en horizontal que partió en dos a Kuruhiri pero al estar su Kirk siempre activo no le pasó nada a Kuruhiri. ¿Debemos irnos Shigaraki? ¿Ese chico es peligro Shigaraki? ¡Cállate! Nomu mata al niño. Rascandoce el cuello, el Nomu antes de dar un paso cayó al piso porque le fueron cortadas sus dos piernas, cosa que no le afectó mucho ya que tenía una gran regeneración. Ahora si el Nomu sin perder el tiempo se lanzó hacia Izuku y comenzara a lanzarle golpes rápidos los cuales se le esquivaba o los bloqueaba con la katana llegó un punto de donde tanto golpe que daba el Nomu, muchos brazos caían al suelo ya que eran cortados por Izuku pero nuevamente la regeneración haciendo lo suyo Shigaraki. Mátalo de una maldita vez. Esta vez Izuku al lanzar el corte hacia su cuello, el Nomu con una gran facilidad con una mano tomó la katana de Izuku y con su mano libre le dio un fuerte golpe en el cuello hizo que Izuku escupiera una gran cantidad de sangre y saliera volando. Izuku al estar en suelo se sostenía el cuello mientras intentaba respirar pero la sangre que se juntaba en su boca y garganta no le dejaba mientras tanto el Nomu seguía parado esperando una nueva orden de Shigaraki mientras este caminaba hacia Izuku con la intención de desintegrarlo pero antes de que eso pasara se escuchó una gran explosión que lo hizo voltear y ver como Bakugo estaba explotando de la cara al Nomu y Todoroki desde una distancia considerable congelaba los pies del Nomu Shigaraki al ver esto grito. Shigaraki, mátalos. El Nomu al escuchar su nueva orden no se movió ni un centímetro y el hielo que lo rodeaba se destruyó y al darse la vuelta Bakugo le lanzó otra explosión a la cara pero este se confió de más y el Nomu lo tomó del brazo y lo azotó contra el suelo Bakugo. Ah. Escutiendo sangre, Todoroki al estar lejos del Nomu solo le lanzaba ataques de hielo los cuales el Nomu los destruía con el cuerpo de Bakugo pero llegó un momento donde de tanto azotarlo contra el suelo y el hielo el brazo de Bakugo no aguanto mucho y termino por romperle el brazo. Mientras tanto afuera de la Ushu todos estaban muy exaltados sobre la situación que estaba pasando y Ida fue el que corrió a toda velocidad hacia la Ua con la intención de avisar a los héroes por lo tanto lo que quedaban afuera estaban en una lucha interna sobre si entrar y enfrentarse a los villanos junto a los que se quedaron y tener más posibilidades de ganar o quedarse afuera y rogar porque la ayuda llegara pronto cuando fueron sacados de sus pensamientos al escuchar el grito tan desgarrador de Bakugo el Nomu al ver el cuerpo estaba por lanzarlo hacia la zona de agua para que muriera ahogado pero antes de que hiciera un movimiento el brazo le fue cortado y ahora se podía ver a Izuku al lado de Todoroki con Bakugo en el suelo Izuku. Hablando mientras bota sangre de la boca, ne necesito que le lo di distraigar. Le co-cortaré la cabeza a Todoroki. Suspirando frío, eh está bien Izuku. No se se está mamatando poco a poco, tociendo sangre, ey, dándole palmadas a Bakugo, despierta Bakugo. ¿Ku qué? Izuku. Necesito tu ayuda, necesito que ataques conmigo Bakugo. ¿Y el profesor? Levantándose, Izuku. Con los brazos rotos y una hemorragia Bakugo. Maldición, estamos muertos Izuku. Escupe sangre, jaja ya lo sé, desenfunda la katana, ¿listos? Bakugo. No me des órdenes. Corriendo hacia el Nomu, Todoroki. Claro, pisando fuerte para que salgan olas de hielo, Izuku. Mientras Izuku con la garganta destrozada, Izuku. Respiración de la luna, primera posturas, santuario nocturno. ¿Pero antes de que moviera la katana? Mientras Bakugo corría hacia el Nomu ya sin ninguna esperanza de sal y vivo de aquel combate, él intentaba juntar sus dos manos para así almacenar una gran cantidad de nitroglicerina, pero el brazo izquierdo al estar roto no le respondía así que cambió de posición y con su único brazo juntó todo el sudor posible. Al estar a escasos metros del Nomu dio un salto hacia arriba y comenzó a caer en dirección a la cabeza de la Nomu. Cuando de la nada este desapareció y Bakugo terminó explotando el suelo y la onda expansiva lo mandó a volar y en el aire el Nomu apareció en frente de él y lo tomó bruscamente del cuello haciendo que escupa sangre Izuku al levantar la katana para lanzar el ataque una gran corriente de aire lo sintió en la cara y al levantar el rostro el Nomu ya estaba en frente de él y le dio una patada en el pecho que lo mandó a volar Todoroki al ver que todo pasó en tan solo milisegundos volteó hacia donde salió volando Izuku y al ver donde estaban sus pupilas se achicaron la escena era el Nomu apretando el cuello de Bakugo mientras abajo Izuku siendo aplastado por el pecho con el pie del Nomu mientras escupía sangre y apenas podía hablar Izuku a atacarlo botando sangre Todoroki estaba temblando miedo y frío al mismo tiempo solo podía escuchar un zumbido dentro de su cabeza y en sus pensamientos solo estaba el querer correr hacia donde estaban ellos y con su hielo detenerlo el mayor tiempo posible pero su cuerpo no se movía para nada estaba congelado cuando escuchó Izuku con todas sus fuerzas atacaló o o o. Kat 14 ante el grito de Izuku el Nomu puso más peso y aplastaba severamente el pecho de Izuku causando que este comience a vomitar sangre y lo mismo era para Bakugo de tanto apretarle el cuello era inevitable que tosiera sangre Izuku atacalo maldición escutiendo sangre ya pero Izuku al ver que Todoroki apenas y se podía mover pensó en algo Izuku tu otra mitad de una puta vez el Nomu lo aplasta más a algo así x de Bakugo ma maldito mitad y mitad Todoroki ya pudiendo moverse un poco lanzó una gran cantidad de hielo que iba hacia el Nomu y este al ver el ataque nuevamente usó el cuerpo de Bakugo para romperlo Izuku que haces imbécil usa tu otra mitad ya mientras el lado izquierdo de Todoroki se encendía lentamente ya que solo lo hacía por el impulso del momento Izuku por su parte lentamente movía la cabeza y vio que muy cerca de él estaba su katana así que extiró su mano lo más que podía Shigaraki esto es divertido kuruhiri kuruhiri no sería mejor irnos y cuando el Nomu los mates lo regresamos a la base Shigaraki sería buena idea pero quiero ver la cara de los profesores al ver a todos sus alumnos muertos kuruhiri está bien mientras tanto todos los héroes posibles iban a toda prisa hacia la USG rogando que no pasara a mayores Izuku ya con sus últimas esperanzas alcanzó a tomar su katana y con el poco aire que le quedaba le cortó la pienran al Nomu libernadoce de el Izuku Izuku ma maldición respirando agitadamente solo una vez más por favor una más corriendo hacia el Nomu por favor cocusivo sensei que esto funcione Izuku respiración de la luna octava postura con la giratoria del dragón lunar al hacer uso de la postura produce un corte frontal con cuchillas rotatorias de gran tamaño al momento de que Izuku lanzara el ataque hacia el Nomu la puerta de la USG fue destruido donde se vieron a todos los héroes que habían llegado a la escena cuando todos los héroes vieron hacia donde se estaba dando la batalla Izuku ya había lanzado el corte corte que rebanó en varios pedazos al Nomu y más importante cortándole la cabeza pero no sin antes cortarle el brazo y liberar a Bakugo Shigaraki ¿Qué? ¿Por qué mi Nomu no se levanta? Levantate Nomu. Kuruhiri. Es imposible Shigaraki. Al Nomu le fue cortado su núcleo. Hay que irnos de aquí. Shigaraki. Date prisa y abre un puto portal. Cuando Kuruhiri abrió el portal Shigaraki estaba por cruzarlo pero en eso le llegaron 5 disparos al cuerpo que lo tumbaron al suelo y Kuruhiri lo cubrió haciendo que demás balas ya no impactaran y en el acto desapareciendo. Izuku. Termino. Cae de rodillas. Bakugo. Esto es una mierda. Acostado en el suelo. Izuku. Jeje cierto. Merecemos un gran descanso Bakugo. Ya lo creo Izuku. Izuku. Uh. Volteando. Mierda. Casi no veo nada jajaja. Sniff. Este aroma lo conozco es. Nejire. Izuku. Abrazándolo. ¿Estás bien? Izuku. N no del todo. Escutiendo sangre. Nejire. Tranquilo Izuku. Ya vienen las ambulancias Izuku. Que bueno Izuku poco a poco recuperaba la vista y cuando ya podía ver un poco vio que todos los héroes estaban auxiliando a todos los que estuvieran lastimados pero cuando vio a alguien su rostro cambio a uno de enojo Izuku. Levantándose. Nejire. Espera Izuku. No puedes moverte en esas condiciones. Tomándolo del brazo Izuku. Suéltame por favor Nejire. No. Necesitas descansar Izuku. Suéltame. Soltándose bruscamente en ese momento Izuku a paso lento se acercó a Todoroki el cual estaba siendo revisado por Nicky Tamaki Izuku al estar enfrente de él. Le soltó un fuerte golpe en la cara haciendo que caiga al suelo e Izuku aprovechó y se subió encima de él para seguir golpeándolo Izuku. Imbécil. Golpe. Casi perdemos la vida. Golpe. Por tus estupideces. Golpe. En que estabas pensado. Golpe. Eres un puto inútil. Bastardo bueno para nada. Golpe. Como puedes llamarte aspirante a héroe. Antes de que lanzara un golpe más Nejire lo abrazo por la espalda y con el peso de Nejire se dejó caer hacia atrás separando a Izuku de Todoroki Nejire. Ya cálmate Izuku por favor. No estás en las condiciones para movete así. Izuku. Imbé. Antes de que Izuku pudiera terminar de hablar su garganta no aguanto más y la voz se le fue y en cambio empezó a toser sangre Todoroki por su parte ahora si tenía moretones y sangre que salía de su nariz y boca por los golpes de Izuku para la suerte de todas las ambulancias habían llegado y comenzaron con los traslados de Aizawa, Bakubo e Izuku al hospital más cercano que había en el lugar al día siguiente 2.45 PM Izuku. Despertando, MMM me duele, ¿dónde estoy? Doctor. Entrando, vaya que bueno que despertaste Izuku. ¿Cómo están los demás? Doctor. Tu profesor ya está fuera de peligro, sus huesos fueron sanados al igual que su hemorragia, se fue en la mañana Izuku. ¿No es muy pronto para que se haya ido? Doctor. Sí, pero tuvimos una pequeña ayuda Izuku. Ok. ¿Y el otro? MMM Bakugo. Doctor. También salió en la mañana, solo estás tú Izuku. Ya veo, ¿cuándo puedo irme yo? Doctor. Tal vez en la tarde Izuku. Ok. ¿Tienen algo que comer? Tengo hambre doctor. Claro, espera un rato después de que le llevarán algo de comer, Izuku tuvo que esperar una hora hasta que llegara la ayuda doctor. ¿Está despierto joven? Izuku. Claro, pase doctor. Pasando, su ayuda acaba de llegar RG. Hola muchacho Izuku. Hola. Feliz, usted es la que me va a sacar de aquí. RG. No, yo ayer cure la mayor parte de tu cuerpo, solo falta regresar tus huesos rotos a su estado normal Izuku. ¿Y eso duele? RG. Para nada, y menos con ella Izuku. ¿Quién? Eri. Entrando, aquí es donde está el señor Izuku. Izuku. Eri. ¿Qué haces aquí? Eri. Feliz, me trajeron para ayudarlo a recuperarse. Ya lo hice ayer con otros dos Izuku. O sea que tú eres la pequeña ayuda vaya Nejire. Entrando, aquí estás niña, no te separes así de mí. Eri. Perdón mamá, pero ya encontré a el señor Izuku Nejire. Te iba a traer yo, yo ya sabía a Eri. Oig, feliz, RG. Menos charla, adelante Eri, ayuda al joven Eri. Está bien, feliz, en eso Eri se subió a la camilla y colocó sus manos en el cuerpo de Izuku Izuku. ¿Qué va a hacer? Nejire. Va a rebobinar tus huesos rotos Izuku. Oh Eri. Lemento si no lo ayude ayer, pero me quedé sin fuerzas después de curar a Izawa Sensei y al otro Izuku. No importa, ya estás aquí y eso es lo que importa Eri. Feliz, entonces voy a empezar. Izuku solo miraba como Eri cerraba sus ojos y se concentraba hasta el punto que el pequeño cuernito de su frente comenzó a brillar y el cuerpo de Izuku también. Eri. Suspira, listo Nejire. Ya puedes moverte Izuku. Izuku. A ver, levantándose, bien, brinca, está bien, feliz, todo está bien ahora Eri. Lo siento Izuku. ¿Qué? Eri. No pude quitarle esa marca en su rostro Izuku. ¿De qué hablas? ¿Cuál marca? Nejire. Mira, dándole un espejo, Izuku. Pero, ¿qué? Kokusivo Sensei tenía unas iguales, ¿será acaso por usar la misma respiración? Izuku. Suspira, pues ni modo, es solo una marca, no pasa nada doctor. Bien, ya que estás curado completamente te daremos de alta de una vez Izuku. Gracias doctor doctor. Me retiro, yendoce, Izuku. ¿Y mi katana? Nejire. Está en la escuela, el director Nezu se encargó de llevársela a Eri. ¿Y ahora qué? Nejire. Hay que regresar a la UA tenemos que retomar clases Izuku. Si hay clases, ¿qué haces aquí? Nejire. ¿Quién crees que trajo a Eri? Además es obvio porque triago mi uniforme Izuku. ¿Y el mío? Nejire. Está en la UA Izuku. Ya recordé, me lo quite cuando me puse mi traje de héroe RG. Listo, ya podemos irnos Izuku. Claro, feliz, pero antes, cargando a Eri, te ganaste ir de caballito Eri. Gracias. Feliz, ahora vamos. Izuku. ¿Sí? Corriendo, Nejire. Esos dos, jeje RG. Tu novio es muy energético Nejire. ¿Tiene razón, eh? Eh. Claro que no. No es mi novio. Nervisa y sonrojada, RG. Sí claro, como no, caminando, Nejire. En serio. No es mi novio. Kat 15. Pofizuku. Después de salir del hospital, pase a un local de comida rápida y comer algo para llenar la panza, así que después de comer regresamos a la UA ya que no faltaba mucho para que comenzaran las clases. Cuando llegamos a la UA lo primero que hice fue cambiarme a mi uniforme y lavarme la cara y así ir a mi salón Izuku. Entrando, hola al entrar al salón, los demás se acercaron a Izuku para preguntarle sobre su estado de salud a lo que él solo respondía con un estoy bien caminari. ¿Y cómo fue pelear contra esa cosa? Izuku. Fue muy difícil, Bakugo y yo casi perdemos la vida peleando jajaja. Cuando desperté en el hospital me dijeron que tenía muchas fracturas y hemorragias internas y que de no ser tratadas a tiempo, pude haber muerto Kirishima. Lo bueno es que todo salió bien y estás aquí Izuku. Sí, ahora tengo que seguir entrenando para que esto no vuelva a pasar a Izawa. Entrando, pues tu suerte es mucha, todos siéntense, todos se sientan, bien, tengo algo que decirles, la batalla aún no ha acabado caminari. ¿Qué? Más villanos. Asustado, a Izawa. Cállate, suspira, el festival deportivo está cerca, así que tendrán tiempo para poder entrenar en las instalaciones, se les dará uso libre de su Kirk y podrán entrenar en donde quieran, si quieren entrenar en casa igual está bien Ida. Sensei. Aizawa. ¿Qué? Ida. El festival se transmitirá por televisión nacional como los anteriores años. Aizawa. Sí, y que sea transmitido le servirá de mucho en el futuro, bueno también depende su rendimiento y clasificación en el festival Izuku. Levantando la mano, ¿se puede el uso de armas? Aizawa. No, en el momento que se vea que cualquiera use una arma será descalificado de inmediato, así que busca una solución Izuku. Oh, solo me queda mi fuerza y la respiración, Aizawa. Entonces aclarado eso, comencemos con las clases hora de salida Izuku. Me pregunto, ¿qué clase de entrenamiento debo hacer? No puedo usar mi katana, así que tendré que entrenar mis habilidades físicas aún más. Bostesa, necesito un compañero de entrenamiento, tal vez Kirishima me sirva de algo Nehire. Detrás de él, ¿necesitas ayuda, en tu entrenamiento? Izuku. Suspira, si y más cuando se acerca el festival deportivo Nehire. Si quieres puedo pedirle a Mirio y Tamaki que te ayuden con tu entrenamiento Izuku. No lo sé, sé que son fuertes pero no que tanto, yo necesito algo realmente duro Nehire. ¿Qué es lo que vas a entrenar? ¿Tu katana? Izuku. No, me lo prohibieron, así que solo puedo usar mi cuerpo Nehire. ¿Y por qué no intentas entrenar bajo el agua? Izuku. ¿Cómo? Nehire. Si, los movimientos bajo el agua son realmente difícil y te costará mucho mover tu cuerpo, así que lo forzarás a moverse y aumentarás tu fuerza Izuku. Puede ser, me ayudarías con mi agilidad. Nehire. ¿Y cómo te ayudaría yo? Izuku. Lanzándome ondas de choque a toda velocidad y yo los trataré de esquivar, ¿qué dices? ¿Me ayudas? Izuku. Levemente ruborizado, gracias, Nehire. ¿Y cuando quieres comenzar? Izuku. Si no es problema para ti, ¿te importaría si es ahora? Nehire. ¿MMMMM? Ahora no puedo, tengo patrullaje en mi agencia, ¿podría ser mañana aquí en la escuela? Izuku. Claro, haciendo una reverencia, ¿cuánto con tu ayuda por favor. Nehire. Ay. Feliz, a la mañana siguiente ahora todos los alumnos estaban parados en la parte trasera de la escuela esperando a que su profesor les diera la indicación para que pidieran comenzar a entrenar a Izawa. Llegando, lamento la tardanza, tuvimos una plática con el director, suspira, bien, en este momento son libres de usar su Kirk e irse a donde crean que es conveniente entrenar a su gusto después que todos los alumnos se fueran entrenar a algunos. Se les veía hacerlo en equipo y a otros hacerlo solo, pero Izuku se quedó parado enfrente de Aizawa Sensei Aizawa. ¿Ocurre algo? Izuku. Nada, estoy esperando a alguien Aizawa. Ok, Nehire. Izuku. Ya llegué. Izuku. Gracias por venir. Aizawa. Así que se conocen, que entrenes con alguien de los tres grandes sería algo trampa, pero lo dejaré pasar Izuku. Ok. Aizawa. Viendo a Nehire, no hagas de trozos Nehire. Ese sí. Mientras todos seguían entrenando, Izuku por su parte estaba parado en medio de un campo abierto mientras tenía los ojos vendados Nehire. ¿Está listo? Izuku. Comienza. Kaminari. Miren. Midori ya está entrenando con la chica hermosa que me rechazo. Mina. ¿Serán amigos? Uraraka. Tal parece que sí, para ser alguien de otro año que se tome la molestia de ayudarlo, supongo que si Mina. O tal vez, Kiara. Giro. ¿O por qué gritas? Mina. ¿Y si no son amigos? Tal vez son algo más. Debemos saberlo todo. Kirishima. Deberías enfocarte mejor en tu entrenamiento, después harás tus preguntas, lo desconcentrarías mucho Momo. Kirishima tiene razón, tus preguntas pueden esperar Mina. Puchero, ya que. Mientras tanto Izuku y Nehire seguían entrenando de una manera absurdamente dura, ya que ella lanzaba ataques de manera rápida que Izuku esquivaba con su instinto Izuku. Esquivando, ya puedes acercarte un poco más. Mi cuerpo se está acostumbrando. Nehire. ¿Acercándose? Claro. Mientras ella se acercaba más, a Izuku se le complicaba más y más ya que las ondas de choque eran más rápidas e impactaban más rápido hasta que llegó un momento donde Nehire de tanto acercarse y lanzar ondas, Izuku no pudo esquivar una por más que reaccionó rápido y terminó mandándolo a chocar con un árbol Nehire. Acercándose a él, Izuku. ¿Estás bien? Preocupada, Izuku. Senta doce lentamente, ese si ag. Que buen golpe jeje, quitándose la venda, Izuku barra Nehire. ¿Eh? Nehire. Eh está muy cerca. Nervisa, Izuku. ¿Pu puedes alejarte un poco por favor? Nerviso, Nehire. Ese si, alejandece un poco, se seguimos. Izuku. Levantandoce, claclaro cap 16 poznarrador. El entrenamiento de Izuku seguía todos los días, Nehire estaba dispuesta a ayudarlo en todo lo que él quiera, así que a Izuku nunca le faltó una compañera de entrenamiento. Los entrenamientos eran muy intensos a tal punto que un día se les unión hirió y éste comenzó a atacar a Izuku mientras él esquivaba las ondas y golpes. El entrenamiento era tan difícil que al final del día caía de espaldas contra el suelo y comenzaba a respirar agitadamente Nehire. Senta doce a su lado, uf estoy cansada Izuku. Yo también, me duelen los brazos Nehire. A mí también, lanzar muchas ondas de choque es muy cansado Izuku. Ya lo creo, igual muchas gracias por tomarte el tiempo para ayudarme Nehire. No hay de qué, feliz, Izuku. Levantandoce, supongo que es hora de irnos a nuestras casas, muchas gracias por lo de hoy Nehire. Izuku, puedo pedirte un favor Izuku. Claro Nehire. Puedes llevarme a mi casa, estoy muy cansada y no creo poder caminar tanto Izuku. Está bien, de rodillas, sube a mi espalda Nehire. Sube, muchas gracias Izuku Izuku. Levantandoce, bien, nos vamos, caminando, Nehire. Oye Izuku, ¿crees ganar el festival? Izuku. No lo sé, puede que sí o que no, no conozco a todos los rivales que voy a tener, pero voy a dar lo mejor de mi Nehire. Tienes que ganar, que nuestro entrenamiento valga la pena, tu sangre y sudor también Izuku. Claro, feliz, prometo ganar por ti Nehire. Recostándose en su espalda, estaré allí para verte ganar y apoyarte todo lo que sea necesario Izuku. Muchas gracias Nehire Nehire. Quedando dormida, te quiero, Izuku. Ruborizado, Y. Griega. Y yo a te que Izuku. Nehire, Nehire. Nehire. Despertando, MMM, bosteza, Izuku. Izuku. Ya estamos en frente de tu casa Nehire. ¿Eh? ¿Cómo sabes dónde vivo? Si ni siquiera te dije dónde era. Izuku. Tengo mis trucos jeje Nehire. ¿Puedes bajarme? Izuku. Uh. Claro, bajándola, listo, ahora yo tengo que irme Nehire. Muchas gracias por traerme Izuku, feliz, Izuku. No es nada, tú has hecho muchas cosas por mí y esto que hago por ti es poco, entonces, me voy Nehire. Izuku, tomando su mano, toma, dándole un beso en la mejilla, Izuku. ¿Eh? Nehire. Mucha suerte mañana Izuku. ¿Mañana? ¿Qué hay mañana? Nehire. ¿En serio? Izuku, mañana es el festival Izuku. En blanco, Nehire. Izuku Izuku Izuku, eres muy olvidadizo, será mejor que te vayas a descansar Izuku. Ese sí, desaparece, Nehire. Jejeje Izuku, entrando a su casa, Izuku, a la mañana siguiente festival deportivo Kirishima. ¿Alguien más está nervioso? Izuku. Pues no, sinceramente me siento tranquilo Kirishima. Por cierto, ayer cuando nos fuimos aún te quedaste entrenando, ¿hasta qué horas se fueron? Izuku. Como a las seis, tuve que llevar a Nehire a su casa Mina. Que romántico, Izuku llevando a la señorita Nehire a su casa, estoy segura de son algo más que amigos Izuku. Mirándola fijamente, que es ese algo más, serio, Mina. Na nada Izuku. Está bien, feliz, Mina. Abrazando a Toru, me dio mucho miedo Ida. Muy bien chicos. Estamos a escasos minutos de salir, ¿están listos? Todos. ¿Sí? Bakugo. Acercándose a Izuku, dejaré pedazos, yo voy a ganar esta mierda de festival Izuku. Entonces, te veo en la final Bakugo. Que así sea Kirishima. El más fuerte del salón retando al otro más fuerte, eso es de hombres. Eri. ¿A qué hora salen? Nehire. No sé, pero no creo que tarden mucho Mirio. Esta vez el estadio es más grande, recuerdo cuando apenas cabían 10,000 personas Tamaki. A hace dos años Nehire. Sí, Mirio. Estás emocionada, ¿no es así? Ver que tú ayuda entrenando a Midoriya de frutos Nehire. Así es, feliz, pero con que solo llegué al evento final, me sentiré satisfecha Eri. Yo quiero que gané, alguien como el señor Izuku se lo merece Mirio. Feliz, ambas se encariñaron con Midoriya Jeje, Tamaki. Y y A están sa saliendo y era cierto, todos los alumnos de todos los grupos estaban saliendo PM. Y todos los alumnos salen a la cancha. Todos con una sola meta. Ganar el festival. ¿Quién ganará? ¿Quién será humillado y perderá en la primera prueba? Aizawa. No grites, fastidias PM. Y para dar inicio a este festival tenemos a nuestra referí, la heroína Midnigt. Midnigt. Micrófono, hola y bienvenidos a una nueva edición de este festival deportivo, hoy tenemos muchos participantes y sin más nada que decir, comencemos de una vez. Dicho y hecho, detrás de Midnigt se destapó una ruleta virtual la cual tenía como mínimo 10 tipos de pruebas la cual tocaría de manera aleatoria y la ruleta comenzó a girar dando el primer resultado carrera Midnigt. Muy bien, todos los participantes vayan a la línea de salida y preparan 12. Todos los alumnos caminaron hacia donde estaba la línea de salida y vieron que detrás de ellos había otra, dándoles a entender que tendrían que darle la vuelta completa al estadio. Izuku era el último en llegar a la línea de salida, pero antes de llegar alguien le gritó Eri. Usted puede señor Izuku. Izuku al verla solo le sonrió y siguió caminando hasta llegar a donde estaban todos los alumnos Izuku. Susurrando, bien Izuku, demuestra que tanto entrenamiento tiene sus frutos, no defraudes a Negire tampoco a la pequeña Eri PM. Y la prueba comienza en público. 3. 2. 1. PM. Ya ya ya. En ese momento todos los participantes salieron corriendo e Izuku se quedó hasta atrás Izuku. Vamos Izuku, tú puedes. Cap 17. Poff narrador. El festival deportivo dio inicio, el estadio se estaba lleno de público que gritaba de emoción ya que estaba por llevarse a cabo la primera prueba la cual de forma aleatoria fue carrera donde todos los participantes tendrían que darle la vuelta completa al estadio. Todos salieron corriendo al escuchar que PM dio inicio, pero como Izuku estaba hasta el fondo estaba de último Izuku. Vamos Izuku, tú puedes. Todos al frente estaban súper confiados con sus lugares asegurados. Bakugo llevaba el 1-ro, Todoroki el 2-do y así muchos más pero se notaba que Bakugo domina por mucho ya que la ayuda de sus explosiones hacían que tomara mucha ventaja. Cuando de la nada apareció Izuku a su lado Izuku. Esfuérzate, nos veremos en las finales, corriendo más rápido, Bakugo. Eh. ¿Quién te crees para adelantarme maldito? Creando explosiones más rápido, mientras Izuku más se alejaba, los demás dejaban de ver el rastro de Izuku, hasta que él había llegado al primer obstáculo de la carrera y eran 5 robots gigantes Izuku. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo mi katana ahora mismo, ya sé. En ese el primer robot estaba en frente de Izuku, y este en un movimiento rápido le arrancó un trozo de metal el cual le ayudaría aunque no tuviera la efectividad de su katana Izuku. Respiración de la luna, segunda postura, flores de perlas iluminadas por la luna. Puede lanzar diversos cortes ondulados, cuchillas rotatorias de gran tamaño en dirección del enemigo produciendo cortes a su alrededor. En ese momento todos los robots cayeron hechos pedazos, nada había quedado de ellos solo los cables haciendo cortos y pedazos de robots dando sus últimos movimientos PM. ¿Pero qué acaba de pasar? El alumno Midoriya acaba de hacer pedazos a 5 robots en menos de 5 segundos. Mientras todo el público seguía procesando lo que había pasado con Izuku, algunos estaban gritando como locos por ver a alguien con un nivel tan grande Eri. Eso fue genial. Es muy fuerte el señor Izuku. Feliz, Negire. Claro que lo es, feliz, es muy fuerte Mirio. Ahora tengo más motivos para retarlo a una batalla. Después de haber destrozado a los robots, Izuku siguió corriendo hasta que llegó a un acantilado el cual solo contaba con plataformas no tan firmes, así que se evitó la molestia y de un solo brinco llegó hasta el otro lado y siguió como si nada mientras el público solo se volvía loco al ver a alguien con una habilidad tan superior, lo malo es que los demás apenas iban llegando a la zona de robots la cual ya no era reto para los demás Bakugo. ¿Todo esto lo hizo él? ¿Qué tan lejos está de mí? Enojado, conforme los demás seguían corriendo con todas sus fuerzas, Izuku ya estaba por llegar a la última prueba la cual era un campo minado así que antes de seguir corriendo se detuvo y comenzó a ver el suelo buscando las minas y después de un rato solo cerró los ojos y empezó a concentrarse para aumentar sus sentidos lo cual funcionó ya que se movía de un lado a otro mientras veía fijamente el suelo PM. ¿Pero qué esto? Está pasando la zona minada como si nada. Mientras los demás apenas están llegando a la zona de acantilado. Aizawa que carajo le enseñaste a tu alumno. Aizawa, yo no hice nada, él solamente entrenó. Nejire, vamos Izuku. Ya estás a punto de llegar a la meta. Que nuestro entrenamiento valga la pena hoy. Emocionada, Eri. Vamos señor Izuku. Y así siguió, Izuku caminaba tranquilamente por el campo minado ya que tenía una gran ventaja y él lo sabía así que después de pasar el campo minado solo relajó su cuerpo y comenzó a trotar hacia la meta PM. Y tenemos a nuestro primer ganador del día. Midoriya Izuku de la clase 1, A. Todo esto mientras los demás apenas estaban llegando a la zona minada, cosa que ellos no sabían ya que no había un aviso, así que los que iban por suelo se jodieron mucho al final terminaron llegando todos los demás, aunque solo clasificaban algunos. Y así con los clasificados comenzó la segunda prueba la cual era una batalla de caballería donde tendrían que hacer equipos de 5 personas, pero el juego para Izuku se complicó un poco ya que él tenía que cargar con 10, 0 0 0, 0 0 0 de puntos así que después de que él formara su equipo todos le prestaban atención a Izuku ya que él tenía muchas estrategias y al final terminaron quedando en primer puesto y dándole lugar al último evento del festival deportivo PVP, pero antes de que comenzaran a todos se les dio un descanso para poder descansar y comer Izuku. Sentado en el piso, ojalá me dejaran usar mi katana, así podría enseñar un poquito más de nivel del que me sobra Eri. Entonces eres más fuerte. Izuku. Eri. ¿Qué haces aquí? Eri. Vine a verte, estuviste realmente sorprendente en el festival. Los humillaste en la carrera. Izuku. Jejeje gracias Eri. ¿Pero es verdad? ¿Aún eres más fuerte? Izuku. Sí, con mi katana soy aún mucho más fuerte Eri. ¿Y por qué no la usas? ¿Te regañan? Izuku. Lamentablemente sí, está prohibido usar armas Eri. Sentadoce a su lado, yo confío mucho en ti, feliz, sé que ganarás el festival más cuenta tiktok. Https 2 puntos barra barra vm punto tiktok punto com barra zmelbex 3 re barra en mis historias no existe la típica t barra n o rayita, o al menos no de la forma que todos la conocen. Mis personajes siempre tienen rostro propio, pero aún así puedes identificarte con ellos. Htt. Me gusta el kpop. Fan de Fairstreet barra la calle del terror. Anseojun, lee un sub mis varones. Kansojin, Namrai, lee un yo mis mujeres. Escribo por diversión. Las actualizaciones serán lentas porque tengo otra cuenta. Copyright TM31, 1 o barra o 7 footpresows. Http 2 puntos barra barra violete punto com mi. J. R. Eri. Mi mamá también es muy fuerte, así que entrenaste con una gran heroína, feliz, así que vas a ganar Izuku. Claro, feliz, voy a dar lo mejor de mi Eri. Mi mamá confía también en ti y que ganaras Izuku. Y hablado de, ¿y tu madre? Eri. Volando, le dije que iría al baño pero en realidad quería desearte buena suerte Izuku. Jaja si que sabes engañar a Negire Negire. Arriba de ellos, ¿están seguros? Eri. Mamá mamá. Nervisa, Negire. Bajando, no vuelvas a mentirme, ¿sí? Me preocupo mucho por ti como para que hagas esto Eri. Lo siento mamá, bajando la cabeza, Negire. Acariciando su cabeza, solo no vuelvas a mentirme, ¿sí? Eri. Sí, abrazando su pierna, Izuku. ¿Qué haces con tu traje en estos momentos? Negire. Nos encargaron vigilar el lugar en caso de cualquier cosa Izuku. Ya veo, ¿y los cuernitos son necesarios? Negire. Para nada, solo decoración Izuku. Levantandoce, bien, ya comí y descanse, es hora de volver al estadio Negire. Antes de que se me olvide, Izuku Izuku. ¿Sí? Negire. No importa si no ganas, feliz, con tan solo que llegarás a las finales me siento más que satisfecha con nuestro entrenamiento Izuku. Gracias, pero yo no, quiero que de en verdad valga la pena y llevarme el primer lugar Eri. Mucha suerte señor Izuku, feliz, Izuku. Gracias pequeña Eri, nos vemos después, y en 12, Negire. Izuku. Izuku. Volteando, Negire. Estaremos apoyándote. Izuku. Ruborizado, gracias. Cap 18 Pof Izuku. Después de descansar regresé a donde estaban mis compañeros, ya que darían el emparejamiento y orden de batallas para el final del festival deportivo hasta que luego de un rato los enfrentamientos estaban ya hechos y lo que me sorprendió fue que me tocó luchar en primera contra un Taichinzo, la verdad no lo conozco y tampoco quisiera hacerlo Kaminari. Mira te toco contra alguien débil Izuku. No digas eso, no conocemos su Kirk, así que estoy en desventaja hasta que lo haga presente, ya sabiendo que clase de Kirk tiene puedo idear un plan para ganar cero. ¿Y qué harás sin tu espada? Izuku. Pues solo me queda pelear cuerpo a cuerpo, así que mi poder estará limitado Bakuro. Escúchame Net. No sé cómo le hagas pero quiero que cuando sea nuestra batalla uses todo tu poder, quiero pelear contigo y tu katana Izuku. Eso estará difícil, rascándose la nuca, tal vez pueda usar una de madera Bakuro. Malera. ¿Crees que estoy bromeando? Busca una katana de verdad y demuéstrame lo que sabes hacer así como cuando fue lo de la Ushizuku. Suspira, ya veré que hago. PM. Muy bien. Gracias por la espera. En unos instantes daremos inicio con el primer encuentro de esta tarde y como primeros participantes tenemos a Itoshi Shinzo vs Midoriya Izuku. En ese momento todo el estadio es de lleno de gritos de emoción y fueron aún más cuando ambos participantes salieron a la arena de combate Izuku. Muy bien Izuku, ya llegaste a las finales y ahora solo queda ganar, suspira, Midmit. Ok, viendo a Izuku, ¿estás listo? Izuku, si Midmit, ¿y tú? Viendo a Shinzo, Shinzo. Asiente con la cabeza, Midmit. Entonces, empiecen. Izuku, vamos. Usemos todo el potencial de la respiración de concentración total. Todo el público estaba emocionado por el inicio del combate, pero notaban que ninguno de los dos se movía hasta que Shinzo. Así que tú eres el za, interrumpido, Shinzo fue interrumpido al sentir una patada en su costado que hizo que saliera volando casi a los límites de la arena de combate Shinzo. Sorprendido, ¿Q qué? ¿Q cuando se movió? Si hago que caiga en mi Kirk estaré a cabo. ¿Quién er? Interrumpido, y esta vez Izuku apareció enfrente de él con la intención de darle un golpe en la cara, pero Shinzo apenas y pudo esquivarlo, pero lo que no esquivo fue otra patada que lo regresó al centro Shinzo. Esto está muy mal. Izuku. Unos más. Shinzo. ¿Qué? Mirando arriba, y sí, Izuku estaba cayendo en picada hacia donde estaba él con la intención de darle otra patada más, pero Shinzo se le ocurrió la idea de correr de allí, justo cuando Izuku cayó este género una nube de polvo que no dejaba ver nada así que comenzó a retroceder en lo que el humo se esparcía, pero no contó con que Izuku saldría del humo corriendo a máxima velocidad hacia él y una vez Izuku enfrente de Shinzo le encajó un golpe en el estómago que hizo que perdiera el aire y quedará inconsciente en el suelo Izuku. N no usó su Kirk, ¿pero por qué? Midmit. Shinzo está descalificado, Izuku pasa a la siguiente ronda. Uraraka. ¿No? ¿Creen que se le pasó un poco la mano? Giro. Sí, dejo sin posibilidades al otro de activar su Kirk Kirishima, pero esa velocidad es sorprendente. Eri. Genial. El señor Izuku gano. Nejire. Sí. Paso a las semifinales. Mirio. Ya quiero pelear contra él. Tamaki. N no grigriten. Eri. Moho Tamaki sigue siendo aburrido Tamaki. Lo cubre un aura deprimente, Nejire. Levantandoce, ahora regreso, voy al baño Mirio. ¿Segura es eso? Nejire. Sí, porque si no voy ahorita, después no podré porque nos volverán a hacer vigilar el lugar Mirio. Cierto después de que Nejire saliera del baño quiso regresar con sus amigos, pero vio algo que le llamó la atención y era la zona de vestidores para los alumnos el cual estaba separado por genero, así que entró por pura casualidad y vio que no había nadie así que comenzó a ver un poco el lugar cuando encontró algo que le llamó aún más la atención, mientras Izuku estaba con sus compañeros Kirishima. ¿Gustas agua? Acercándole una botella, Izuku. No gracias, tengo la mía, U. ¿Dónde la deje? Suspira, la zona de vestidores, ahora regreso, desaparece, cuando Izuku llegó a la zona de vestidores, entró y comenzó a buscar su botella de agua la cual la encontró encima de su ropa, al estar a punto de salir escuchó un fuerte ruido viniendo del lado de las chicas, quiso dejarlo pasar ya que no entraría allí pero recordó que todos estaban afuera viendo los demás combates, así que decidió echar un vistazo rápido, y cuando lo hizo negiré. U. Hola Izuku. Más cuenta tiktok. https 2. barra barra vm.tiktok.com barra zmelbex3re barra en mis historias no existe la típica t barra n o rayita, o al menos no de la forma que todos la conocen. Mis personajes siempre tienen rostro propio, pero aún así puedes identificarte con ellos. ht. Me gusta el kpop. Fan de fair street barra la calle del terror. Anseojun, lee un sub mis varones. Kansoujin, Namrai lee un yo o mis mujeres. Escribo por diversión. Las actualizaciones serán lentas porque tengo otra cuenta. copyright tm31, 1 o barra o 7 foodpressows. http2. barra barra violete.com mi. j. r. nejiré. vine a ver que había por aquí, y encontré este traje de animadora, ¿no es bonito? Izuku. Volteando, ese sí, pero, nejiré. ¿Pero? Izuku. Nada de nada. Suspira, solo no salgas así nejiré. ¿Por qué no? Podría quedármelo e ir a animarte en tus peleas. Izuku. No por favor, no quiero que nadie te vea así, nejiré. Desanimada, está bien, eto Izuku. Izuku. ¿Sí? Nejiré. ¿Puedes salirte para que yo pueda cambiarme? Izuku. Claro. ¿Desaparece? Nejiré. Saliendo, listo Izuku. Hola, recargado en la pared, nejiré. ¿No te habías ido? Izuku. No, quise espérate nejiré. Qué bueno, feliz, pero Izuku Izuku. ¿Sí? Nejiré. ¿Por qué no quieres que nadie más me vea con el traje de animadora? Izuku. Bueno, la respuesta es fácil, últimamente el acoso es muy fuerte y si te ven así comenzarán a acosarte donde quiera que estés nejiré. Pero. Izuku. Y hubiera sido mucho peor si llegaran verte así vestida a nivel nacional, todos los hombres depravados harían hasta lo imposible con tal de estar detrás de ti nejiré. Izuku. Por eso te pedí que te lo quitaras, para que evitarás que te pusieras en peligro nejiré. Sonrojada, gracias Izuku. Izuku. No hay de que nejiré. Bueno, supongo que tienes que irte ¿no? Tu próximo combate Izuku. Sí, yo solo espero que mi rival sea fuerte nejiré. Mucha suerte Izuku nejiré. Jejeje Izuku es muy gracioso algunas veces, también es muy lindo, sonríe dulcemente, Cap 19. Puff narrador. El festival deportivo seguía su ritmo, los combates se daban y con ello pasaban los alumnos a la semifinal, donde Izuku ahora tenía que medirse contra Todoroki, Izuku ya no le había dirigido la palabra desde que ocurrió lo sucedido en Usu y también por la mente de Izuku paso que no tendría que esforzarse mucho para llegar a la final Kirishima. ¿Estás preparado Izubro? Izuku. ¿Para qué? Esto será fácil Kaminari. ¿Estás seguro? Hablamos de Todoroki con quien te tienes que enfrentar Izuku. El no da la talla de un héroe, es solo un maldito cobarde que juega a parecer un héroe giro. Sigue enojado con él por lo de Usu. Momo. Al parecer sí, aunque no lo culpo, si yo hubiera estado en su lugar, creo que pasaría lo mismo Uraraka. Yo pienso en lo mismo, estar a punto de morir y que él solo de quede parado, cuando el último combate de cuartos de final, empezarían de inmediato las semifinales, Izuku se despidió de sus amigos y fue hacia la arena de combate donde después de un momento llegó Todoroki Midnight. Primer encuentro de semifinales. Todoroki Shoto vs Midoriya Izuku. ¿Preparados? Ya. Izuku sin perder el tiempo desapareció de la vista de todos, mientras lo buscaban por toda la arena, pero en un momento volvieron su vista a Todoroki el cual estaba en el suelo con ambas manos en el estómago mientras tosía por la falta de aire e Izuku estaba parado a su lado Izuku. Rindete de una vez y ni siquiera te molestes en levantarte ya, solo eres un don nadie aquí Todoroki. Jadeando, cacayate Izuku. Aplastando su cuello, rindete, alguien tan débil como tú no debería estar ocupando el lugar que desperdicias. Todoroki estaba a punto de tocar la pierna de Izuku para congelarlo, pero antes de que eso ocurriera Izuku le pateó el rostro mandándolo a volar algunos metros Izuku. Ya no te levantes cosa que no escucho Todoroki y comenzó a levantarse lentamente mientras se tambaleaba, hasta que pudo ponerse de pie y al levantar la mirada estaba sangrando por la nariz Todoroki. Aún no, tengo que ganar, pisando fuerte, este festival. Y ahora una gran ola de hielo estaba acercándose rápidamente hacia Izuku el cual solo salto lo más alto posible y finalizó cayendo arriba de todo el hielo Izuku. ¿Puro hielo? Después de todo sigues usando solo tu hielo? En eso Izuku rompió un pedazo de hielo y con eso simuló que era su katana y con tan solo un movimiento todo el hielo fue destruido Izuku. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Que patético toda la audiencia estaba gritando de la emoción que les daba el combate, la mayoría apoyaba a Izuku por sus grandes habilidades y otros pocos al hijo de Endeavor. Por otro lado Endeavor estaba enojado al ver cómo le daban una paliza a su creación perfecta Izuku. ¿Quieres seguir intentándolo? Todoroki. Todas las veces que sea necesario Izuku. ¿Y cómo planeas hacerlo? Tu hielo no sirve contra mí, ¿cómo lo harás? Todoroki. Usaré todo lo que sea necesario Izuku. Inténtalo. ¿Desaparece? Todoroki al ver que Izuku volvió a desaparecer estaba por crear alrededor de él un escudo de hielo para evitar cualquier ataque, pero no contó con que la velocidad de Izuku había aumentado y antes de siquiera apareciera el hielo Izuku ya estaba en frente de él con el puño estando cerca de su estómago el cual impoctó y Todoroki nuevamente cayó de rodillas y con la frente en el piso mientras trataba de respirar, Izuku se acercó a él y lo tomó del cabello levantándolo y haciendo que se miren fijamente Izuku. ¿Estás satisfecho? Jamás podrás derrotarme Todoroki. Jeje eso piensas? Que iluso Izuku. Brinca, al momento de que Izuku brincara hielo salió del piso con la intención de atrapar sus pies Izuku. Ja 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 que estúpido Todoroki. No te distraigas. En eso Todoroki trató de darle un rodillazo a Izuku pero este solo lo detuvo con su mano libre y le regreso el favor aprovechando el hueco dándole el rodillazo en su estómago nuevamente haciendo que Todoroki esta vez comenzara a escupir sangre giro. Oigan, ¿no creen que mi dorilla se está pasando? Bakuro. Callate y deja que haga lo que quiera, es maldito mitad y mitad se merece eso y más Kaminari. O sea está bien que estén enojado con él, pero hacer esto? Bakuro. Mirándolo fíjate, entonces deja que ese monstruo de la USG te aplaste el pecho o el cuello y trata de sobrevivir y mientras tratas de hacerlo veas como ese idiota está parado sin hacer nada a Kaminari. Bakuro. Eso pensé Eri. Este combate está siendo muy emocionante. Nehide. ¿Sí? Aunque ya comenzó a salir sangre y no me gusta Kamaki. Ku que mi miedo mirió. Sí, pero eso no quita el hecho de que es emocionante. Izuku. Vaya, comenzaste a sangrar, tirándolo al piso bruscamente, Todoroki. Ma maldición Izuku. ¿Cae a su lado, porque simplemente no usas tu fuego? ¿Te da miedo quemarte? ¿O es un trauma de pequeño Todoroki? Izuku. Sí, eso debe ser, un niño que nació con dos quirks los cuales puede usar para ser un alguien fuerte y no pasar por estas humillaciones, dime, ¿tienes miedo? Todoroki. N no Izuku. Ja 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 claro que lo tienes, en tus ojos se ve esa desesperación por querer ser alguien fuerte, pisando su pecho, y dime, ¿por qué no? ¿Por qué no ser ese héroe que se destaca por tener dos quirks? Si te seré honesto, para mí son dos quirks muy poderosos que están siendo desperdiciados Todoroki. N no es a asunto tuyo. Izuku. ¿Qué harás si vuelve a suceder lo mismo? ¿Te quedarás parado sin hacer nada? ¿O demostrarás por qué debes ser un héroe? ¿Tienes familia no? Todoroki. Ese sí, pero que ti tiene que ver Izuku. Pisando más fuerte, entonces llenalos de orgullo, tú que tienes la oportunidad de ser un orgullo para tu familia, yo no tengo a nadie y con algo tan simple como respirar y una katana soy mi propio orgullo Izuku. ¿Entonces dime? ¿Qué te frena a usar tu maldito fuego? Todoroki. Prometí N no usarlo, respirando agitadamente, N no seré igual que el Izuku. ¿Igual a quién? Viendo a todo el estadio, oh ya veo, en devores tu padre, ¿no? Entonces por él es que no usas todo tu poder. ¿Qué tiene que ver él con esto? Todoroki. N no usaré nada de él. Izuku. ¿Nada de él, el fuego? Ja 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 ja. ¿Caso piensas que tu fuego es de él? No seas estúpido, pateando su costilla, ese kir que está en tu cuerpo, lo que significa que es simplemente todo tuyo, tú tienes el poder de cambiar quién eres, no te compares con un don nadie. Ahora todo el público estaba callado y aburrido al ver que no sucedía nada, algunos niños se quedaron dormidos hasta que se comenzó a sentir una gran onda de calor por todo el lugar y al ver a Todoroki vieron como éste expulsaba pequeñas flamas de su cuerpo Izuku. Alejandece, bien, esto acaba de comenzar Todoroki. Estás loco, idiota K20. Antes de que Todoroki tan siquiera moviera un músculo, Izuku volvió a desaparecer de su vista, pero esta vez Todoroki usaría su fuego para cubrirse de sus ataques, cosa que funcionó haciendo que Izuku se aleje Izuku. Exacto, esta es la experiencia en pelea que necesito. Todoroki. ¿Tanto querías esto? Entonces acepta las consecuencias de tus actos. Lanzadole una potente llamarada, Izuku de la emoción y adrenalina que sentía en ese momento comenzó a moverse a una velocidad increíble haciendo que nadie pueda verlo, a tal punto de que Todoroki pensaba que Izuku seguía en el mismo lugar pero de la nada sintió una patada en su rodilla haciendo que caiga de rodillas Todoroki. Es más rápido que antes. Tengo que estar atento a todos mi alrededor, guac. Escutiendo sangre, Todoroki había sido sacado de sus pensamientos al recibir una patada en la mandíbula que lo hizo retroceder unos metros en mitad y mitad. Al levantarse vio que Izuku seguía parado sin hacer un solo movimiento, así que con ayuda de su hielo se movió a una gran velocidad mientras su puño lo llenaba de fuego con la intención de conectarlo con el rostro de Izuku. Pero al estar tan siquiera a centímetros de hacerlo, Izuku lo esquivó a una velocidad superior y conectar un golpe en su estómago. Otra vez eran tanto los golpes que reciba en el estómago que ahora en lugar de escupir saliva, salía sangre Izuku. Vamos Todoroki. Por lo menos hazme un rasguño. Todoroki. N no puedo, es muy su superior a mi, levantandoce, necesito más entrenamiento, Bakugo. Termino el combate cero. ¿Eh? Pero si sigue en pie Bakugo. No, su cuerpo al no estar acostumbrado al calor de su lado izquierdo no sabe cómo reaccionar, así que en estos momentos se está provocando quemaduras y sus músculos se están tensando mucho más que con el hielo, en poco minuto su cuerpo dejará de hacerle caso a Mina. Entonces, Midoriya es el ganador? Bakugo. Sí, él sigue sin ningún rasguño y no se nota para nada cansado Kirishima. Y si tú pasas a la final y te toca contra el Bakugo. Dejaré mierda a ti primero y después en la final a él. Uraraka. Tocando el hombro de Kirishima, te deseo la suerte que yo no tuve Kirishima. Temblando un poco. Izuku. Susurrando, usaré mi golpe final, tengo que acabar esto de una vez, respiración de la luna, primera postura. Izuku en ese momento tomó postura como si estuviera usando tu karana, mientras Todoroki tenía encendido sus dos lados y también prepara su último ataque, hasta que sucedió Todoroki creó una avalancha de hielo con punta de picos que recorrían el estadio a una velocidad increíble, mientras Izuku se lanzó al ataque y esquivaba todos los picos hasta estar enfrente de Todoroki y Izuku. Santuario nocturno. Golpea, el fuerte golpe de Izuku conectó con el rostro de Todoroki haciendo retumbar todo el lugar, el hielo del fuerte estruendo se destruyó, dejando una gran cortina de polvo. Cuando el polvo se esparció Izuku estaba parado al verde de la arena de combate con trozos de hielo perforando su brazo derecho el cual estaba goteando bastante sangre. Por otro lado Todoroki salió volando a chocar contra la pared y quedando inconsciente ante el golpe PM. Y tenemos ganador. Midoriya Izuku acaba de ser el primer finalista. Izuku que seguía parado estaba por quitar los trozos de hielo en su brazo pero se dio cuenta que se derritieron con el calor de la sangre, lo que se veía feo era que goteaba mucho y parecería no poder moverlo primeros auxilios Izuku. Entonces, ¿mi brazo quedará con esas cicatrices? RG. Así es, tienes suerte de que tu brazo no te haya roto en ese último ataque, Izuku. ¿Pero por qué mi mano sigue morada? RG. Es sangre que no ha fluido bien, en un rato volverá a su estado normal Izuku. Está bien, levantandoce, muchas gracias por todo, yendoce. Nehire. Allí estás Izuku. Preocupada, ¿cómo estás? Izuku. Estoy bien, no sufrí fracturas, solo cosas sin importancia Nehire. Pero, tomando su mano, mira cómo está tu brazo. Ahora tienes cicatrices y está morada. Izuku. Según es sangre que ha fluido bien, así que no me preocupa Nehire. ¿Cómo que no? Ven, vamos con Eri para que te ayude a quitar esas cicatrices Izuku. Espera, soltandoce, no quiero hacerlo, no quiero hacer que Eri haga eso por mí, además me gusta cómo se ve mi brazo Nehire. Pero... Izuku. Olvídalo Nehire, gracias por la oferta pero no quiero que Eri lo haga, viéndola fijamente, ¿entendido? Nehire. Ese sí, sonrojada, ¿puedes po' ponerte bien tu chachamarra? Izuku. Uh. Claro, acomodando su chamarra, listo Nehire. Gra gracias. Izuku Izuku. ¿Sí? Nehire. ¿Tienes hambre? Izuku. Sí, esta batalla me dejo hambriento, voy a comprar algo para comer Nehire. No es necesario. Izuku. Por. Nehire. Toma, dándole un vento de comida, es para ti, nervisa, Izuku. Tomándolo, en serio es para mí. Abriéndolo, wow se ve muy delicioso. Comiendo, que rico. Feliz, senta doce en el piso, Nehire. Me alegra que te haya gustado mucho, feliz, lo hice con mucho cariño para ti, senta doce a su lado, Izuku. Muchas gracias Nehire, sonríe dulcemente, Nehire. N no me agradezcas, lo hago con gusto Izuku. ¿Quieres? Dándole un salchipulpo, Nehire. ¿Eh? Izuku. Nada de. Adelante también come un poco Nehire. Eh está bien, comiendo, está rico Izuku. ¿Verdad que sí? Comiendo, Nehire. N no puede ser. Me estoy enamorando de Izuku. Sacudiendo su cabeza, es muy lindo conmigo. Ruborizada, susurrando, lo quiero Izuku. ¿Uh? ¿Dijiste algo? Nehire. Nada Izuku. Oh, comiendo, huele a amor. PM. Katsuki Bakugo pasa a la final. Ahora tendremos a. Midoriya Izuku vs. Katsuki Bakugo. Cap 21. PM. Katsuki Bakugo pasa a la final. Ahora tendremos a. Midoriya Izuku vs. Katsuki Bakugo pof. Narrador al momento de que se anunciará la final, todos las personas que estaban caminando o estaban comprando regresaron corriendo a sus lugares. Los demás alumnos estaban sentados para esperar lo que se vendría en la final Izuku. Terminando de comer, uff que rico estuvo esto, sonríe, muchas gracias Nehire. Nehire. No hay de que, feliz, Izuku. Aquí tienes, dándole el vento, en serio muchas gracias, levantandoce, Nehire. Tienes que irte Izuku. Lo sé, nos vemos después si. Nehire. Claro, feliz, estaremos apoyándote Izuku. Gracias Nehire. Izuku, tienes que ganar, ya es la final Izuku. Claro que voy a ganar, voy a dar lo mejor de mi Nehire. Sé que lo harás, confío en ti Izuku. Adiós Nehire, desaparece, Nehire. Lo quiero mucho 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 mucho. Luego de una corta espera, Izuku salió de un lado y Bakugo de otro, hasta que llegaron a la arena de combate y se estaban mirando fijamente Bakugo. ¿Y tu katana? Izuku. No puedo utilizarla, está prohibido Bakugo. Viendo a Midmig... ¡Oiga! Midmig. ¿Qué? Bakugo. Se pueden usar armas. Midmig. Están prohibidas Bakugo. ¿Y si es fabricada por el kirg de alguien? Midmig. No tengo idea, hablando con Nezu por radio, ¿se puede? Nezu. No lo había pensado de esa manera, déjalo que lo haga, mientras sea de un kirg Midmig. ¡Oig! Suspira, está permitido. En ese momento Bakugo sonrió y con sus explosiones se impulso hacia donde estaban sus demás compañeros y buscar a una persona en especial Bakugo. ¡Tú! ¡Cola de caballo! ¡Momo! ¿Q qué? Bakugo. ¡Crea una katana! ¡Rápido! ¡Momo! ¡Oh! ¿Por qué te debería Bakugo? Te explotó la maldita cara, apuntándole con la mano abierta, ¡Momo! ¡Eh! Está bien, creando una katana, aquí está Bakugo. Quitándocela, por fin sirves de algo, y en 12, al momento de que Bakugo regresó a la arena, le aventó la katana a manos de Izuku el cual la recibió algo extrañando Izuku. ¿Qué? Bakugo. Pelea con todo tu poder. No te limites conmigo. ¿Izuku estás seguro? Puede ser muy peligroso Bakugo. ¡Ya cállate! Y pelea. Izuku. Bien, no me hago responsable de lo que te pase Bakugo. Si si lo que sea. PM. Comiencen. Al momento de que diera inicio el combate, Izuku desapareció de la vista de todos y apareció enfrente de Bakugo con la katana en su cuello sorprendiendo a todos los presentes Izuku. ¿Serio? ¿No me contendré para nada? ¿Quedo claro? Bakugo. Desde el principio, con su mano apuntando al estómago de él, Izuku. ¿Me agradas más que antes? Desaparece. Al momento de que Izuku apareció del otro lado, ambos se miraron fijamente a los ojos y cuando nadie lo esperaba los dos, corrieron uno hacia otro para comenzar la batalla final. Izuku al tener mayor velocidad estaba enfrente de Bakugo lanzando el primero corte en vertical con la katana. Bakugo apenas lo esquivó le lanzó una explosión en el abdomen que hizo retroceder a Izuku. Bakugo al ver como Izuku retrocedía lo siguió a máxima velocidad con ayuda de sus explosiones y estar enfrente a él de la nada. Izuku trató de moverse para esquivar el ataque de su adversario pero los movimientos de Izuku eran lentos y recibió otra explicación en uno de sus brazos Izuku. Eres muy rápido, me sorprendiste mucho, pero creo que llegó el momento de superarte, respiración de concentración total, Bakugo no espero ni un segundo más y se impulso hacia Izuku para seguir atacando, mientras Izuku estaba parado sin hacer ningún movimiento, cuando Bakugo ya estaba a punto de explotarle la cara. Hubo una explosión todos en las gradas, estaban expectantes sobre lo que hubiera pasado, cuando toda la nube de polvo se esparció, Izuku estaba hasta el otro lado de la arena con una mirada tranquila y Bakugo estaba con algunos pequeños cortes en su cara los cuales sangraban levemente Izuku. Volteando, ¿estás seguro de que quieres que siga usando la katana? Bakugo. Por supuesto, quiero que me demuestres todo tu poder, aquel poder que demostraste en Ushizuku. Está bien, tomando postura, respiración de la luna, octava postura. Con la giratoria del dragón lunar al hacer uso de la postura, produce un corte frontal con cuchillas rotatorias de gran tamaño Bakugo al ver que los cortes se dirigían hacia el solo sonrió desafiadoramente y esquivó algunos cortes saltando, mientras que con otros le rozaban las piernas, los brazos y los costados cuadándole más cortes Bakugo. Aguantando el dolor, esas mierdas duelen bastante Izuku. Tiene suerte de que no sea mi katana, sino de dolería mucho más, tomando postura, Bakugo. Otro ataque, no me queda de otro que terminar de una vez, Izuku miraba fijamente los movimientos de Bakugo, hasta que vio que salto y comezón a girar con sus explosiones en el aire Izuku al verlo no le quedó de otra que contraatacar pero evitando usar una postura y entonces el Bakugo bajaba a una velocidad increíblemente rápida Bakugo. O Uitsier Impact. En ese momento el impacto de ambos se dio, pero Izuku al no estar usando una postura iba perdiendo en fuerza, cuando el ataque detonó y creó una gran explosión dejando en shock a todos negiré barra eri. Izuku. Barra señor Izuku. Preocupadas, PM. Que batalla tan asombrosa por parte de estos dos alumnos. ¿Quién habrá ganado? Cuando el polvo se esparció se dejó ver a Bakugo de rodillas mientras respiraba agitadamente y apenas se podía mantener recto mientras de sus brazos salía sangre, por otro lado Izuku estaba tratando de mantenerse en pie pero ahora la parte superior de su traje de deportes fue destruida y se le notaban varios moretones y sangre saliendo por algunas partes de su pecho y sangraba de la boca Izuku. Que buen ataque, le pone la katana en el cuello, pero ahora está sin defenso Bakugo. ¿Eso crees? Bakugo movió su brazo de manera rápida y de una explosión regresó la katana haciendo que se revantara a la mitad y esa mitad saliera disparada en dirección al brazo de Izuku. Izuku al ver eso solo retrocedió un poco mientras apretaba los dientes mientras se sostenía el brazo y trataba de aguantar el grito de dolor Izuku. Eh esta mierda duele mucho, apretando los dientes, mientras Bakugo se recomponía, Izuku con todas sus fuerzas tomó lo que sobresalía de la katana y comenzó a retirarla mientras apretaba los dientes y ojos, hasta que por fin sacó el trozo de katana y lo lanzó todos los expectantes estaban aterrorizados al ver como del brazo de Izuku chorreaba sangre a más no poder Izuku. No puedo mover mi brazo, Bakugo. ¿Seguirás peleando? Izuku. Claro que sí, tomando lo que queda de la katana, Bakugo. Entonces pelea. Lanzadole una explosión, Bakugo al lanzarse nuevamente al ataque se posicionó en frente de Izuku y le lanzó una explosión en su brazo lastimado, mientras Izuku lanzó un corte que le rozó el ojo a Bakugo. Cuando ambos se alejaron Bakugo estaba con una mano en su ojo mientras chorreaba sangre por su mano, por otro lado Izuku estaba de rodillas mientras apoyaba su cabeza en el piso y apretaba su brazo el cual ahora sangraba más nejire. Por favor Izuku ríndete. No sigas lastimándote más. Los pensamientos de nejire no sirvieron de nada, Izuku nuevamente se levantó mientras su cabello ahora tapaba sus ojos, humo, de la respiración, salía de boca y se lograba escuchar un sonido bastante agudo Izuku. Vamos a terminar con esto de una vez. Bakugo al ver que Izuku seguía en pie y queriendo luchar, solo río y fijando su mirada dio a entender que estaba de acuerdo con él, así que Bakugo no tardó en volver a saltar y girar en el aire mientras Izuku volvió a tomar postura Izuku. Respiración de la luna, tercera postura. Luna mortal de abandono al hacer uso de la postura, puede producir varios cortes provocando una especie de torbellino alrededor del enemigo provocando un gran daño en la zona con cuchillas rotatorias de grandes y pequeños tamaños. Un gran torbellino se creó alrededor de Bakugo el cual mientras seguía dando vueltas en el aire recibía cortes por todo su cuerpo y trataba de avanzar Bakugo al recibir los cortes estaba a punto de disolver su ataque, pero se aferró a su meta la cual era derrotar a Izuku así que cuando el torbellino de Izuku desapareció sangre salía disparada el cuerpo de Bakugo pero eso no frenó el ataque de Bakugo el cual cayó impactado nuevamente uno with sheer impact y esta vez la arena de combate terminó destrozada y haciendo temblar un poco el lugar nejiré. Y Izuku. Cap 22 post narrador la final se había dado, la batalla más esperada del festival deportivo donde Izuku y Bakugo se hicieron mierda con ataques muy potentes conforme la batalla pasaba la arena de combate era destruida, pero cuando llegó el ataque final ya no quedó nada y solo una gran nube de polvo la cual tapaba la vista y cuando ya todo era visible bajando ver a Bakugo inconsciente bajo los pies de Izuku, el cual estaba de pie mientras le sangraba la cabeza al igual que sus brazos y apenas se podía mantener en pie nejiré. Izuku. Preocupada, PM. Y tenemos ganador del festival deportivo. Midoriya Izuku de la clase 1, A. En ese momento todas las personas gritaron de emoción al ver tan grandísima pelea, todos estaban satisfechos con lo que había pasado esa tarde cuatro pequeños robots llegaron al centro y se llevaron a Bakugo inconsciente, mientras Izuku solo necesitó ayuda de uno ya que iba sentido en el PM. Daremos las medallas a los respectivos unro, dosdo y tercer lugar cuando estén conscientes y en mejores condiciones. Nejiré. Vamos Eri, van a necesitar tu ayuda pequeña Eri. Claro mamá, feliz, cuando las dos llegaron a la enfermería, R.G. le dio un alivio la ayuda de la pequeña Eri para tratar las heridas de Bakugo y Izuku. ¿Ya puedo irme? R.G. Aún no, todavía tenemos que verificar que esa herida en tu cabeza no te contraiga efectos negativos, puedes acostarte un poco pero evita dormir Izuku. Está bien, acostándose, Nejiré. Entrando, ya regresé, toma Izuku, dándole una botella de agua, Izuku. Muchas gracias Nejiré, echándose agua en la cara, que refrescante. Nejiré. Tus brazos, ahora se ven peor Izuku. Lo sé, mirándolos, mirándolos, pero no me quejo, esto es la prueba de que debo entrenar mucho más. Y cuando domine todas mis posturas seré invencible. R.G. Pegándole con un bastón en la cabeza, baja la voz. Izuku. Jejeje, au, eso dolió, jajaja, Nejiré. Jeje, estás loco, Izuku, Izuku. Nejiré, Nejiré. ¿Sí? Izuku. Extiende el puño, nuestro entrenamiento dio frutos, muchas gracias por tu ayuda y apoyo, Nejiré. Chocando el puño, tu esfuerzo dio frutos, yo solo te lanzaba ondas de choque y ya, tú hiciste lo demás, Izuku. Vamos. No te quites mérito, tus entrenamientos son de lo mejor, eres una gran persona, feliz, Nejiré. Ruborizada, gra gracias Izuku. Bostesa, tengo mucho sueño, cerrando los ojos, Nejiré. Dándole pequeñas bocetadas, no puedes dormirte, no por ahora en ese momento Nejiré alzó la cabeza de Izuku y se sentó para después poner la cabeza de Izuku en su regazo y así evitar que se durmiera Izuku. Está cómodo, me dará más sueño Nejiré. Pues te despertaré todo lo que sea necesario Izuku. Está bien, viéndola fijamente, Nejiré. ¿Qué pasa? Izuku. Nada, solo quiero mirarte Nejiré. N no lo hagas mucho por favor. Nerviosa, RG. Susurrando, al parecer tu madre se está enamorando Eri. Oh oh oh, susurrando, del señor Izuku ¿verdad? RG. Creo que sí Eri. Contenta, después de terminar de curar a Bakugo, el siguiente fue Izuku al cual le cerraron la herida de la cabeza y la herida que tenía en la boca RG. Tus brazos están muy lastimados, al parecer ese último ataque hizo que tus músculos se tensaran y se desgarran al momento del impacto, tus nervios están muy sensibles y cualquier movimiento brusco te dolerá Izuku. Viendo el techo, uh, ya ni modo, ¿hasta cuándo estaré bien? RG. De luzco de uno a dos semanas Izuku. ¿Está bien, no? Nejire. ¿Y la escuela qué? Izuku. ¿Es cierto? Suspira, RG. Pero todo eso te lo podemos evitar, Eri puede ayudarte a que tus brazos estén como si nada Eri. Entonces lo hago. Izuku. No gracias las tres. ¿Eh? Izuku. No quiero que Eri gaste sus energías en algo que yo solo me provoque, si yo lo hice, yo lo pago Eri. Pe pero Izuku. Tranquila, ya me las ingeniaré, siempre lo hago Eri. Está bien, pero si cambias de opinión, me dices y te ayudo y así paso, todos salieron al estadio y ahora había un escenario especial en el cual estaba Todoroki y Bakugo esperando al primer lugar Izuku. Perdón por llegar tarde Bakugo. TKS, que lento eres después de la premiación de los tres primeros lugares, todos comenzaron a irse a sus casas en compañía de su familia o amigos, Izuku por su lado solo tomó su mochila y comenzó a irse solo ya que tenía un largo camino por recorrer Izuku. Izuku. Uh. Volteando, ah pero si son ustedes, feliz, ¿qué hacen aquí? ¿No deberían irse a su casa? Nejire. Sí, pero queremos acompañarte para que llegues bien a tu casa Izuku. Gracias, pero puedo ir solo Eri. Andale. Déjanos acompañarte. ¿Sí Eri? Izuku. Jaja ya que, vamos Nejire y Eri. Vamos. El camino a casa fue entretenido, hablar con Nejire me trae una gran calma al alma, me tranquiliza solo al escuchar su voz, es una persona de palabras sencillas y muy libre de expresar lo que quiera Eri en una gran niña, muy bien educada, respetuosa, tranquila y agradable Izuku. Entrando, adelante, pasen Nejire. Gracias Izuku, entrando, Eri. Acostándose en el suelo, por fin, me canse mucho Izuku. ¿Pero querías venir, no? Eri. Sí Izuku. Acostándose a su lado, yo también estoy cansado, el festival me dejó exhausto y caminar hasta aquí me dejó peor Nejire. Jejeje, senta 12, ¿quieres puedo ir a traerte algo de tomar Izuku? Te lo agradecería mucho Nejire, feliz, Nejire. Entonces ahorita vengo, yendoce, Izuku. Tienes una gran madre Eri. Sí, mi mamá es la mejor del mundo, la quiero mucho Izuku. Se nota mucho Eri. ¿Y tú? ¿Quieres a mi mamá? Izuku. Sí, ella me ha ayudado en muchas ocasiones, así que le tengo un cariño especial Eri. Yo lo quiero mucho señor Izuku Izuku. Yo también te quiero pequeña Eri Nejire. Llegando, ya vine, toma Izuku, dándole agua, Izuku. Senta 12, gracias Nejire. Eri, tomando el agua, Aux Nejire. ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? Izuku. ¿Ah? Jeje los brazos, me olvide que no tengo que moverlos mucho Nejire. Tomando su mano, sabes que Eri puede evitarte eso ¿verdad? Izuku. Lo sé, pero seguiré firme a mi respuesta Nejire. Entonces, deja que yo te cuide. Yo jale todo lo que sea para que tú estés bien, sonrojada, quiero que te sientas mejor Izuku. Ruborizado, eh está bien, mirando al otro lado, Eri, se quedó dormida Nejire. Eres de esperarse, camino tanto que gasto todas sus energías Izuku. Viendo el techo, gracias por venir y hacerme compañía, cerrando los ojos, y así lentamente Izuku se quede dormido mientras Nejire se sentó a su lado y tomó su mano mientras con la otra acariciaba su cabello Nejire. Susurrando, me gustas mucho Izuku. Cap 23 dos horas después Izuku. Despertando, mmmm me pesan los, bostesa, brazos Izuku cuando termino de abrir los ojos vio a sus dos lados encontrándose con Nejire y Eri durmiendo a su lado Izuku. No soy una almohada saben, bostesa, Nejire. Izuku, me, gu, ese Izuku. No sabía que había personas que hablaban dormidas, eso es sorprendente Eri. Despertando, ¿dónde estoy? Izuku. En mi casa Eri. Oh, hola señor Izuku Izuku. Hola Eri, ¿tienes hambre? Eri. Sí, y mi mamá. Izuku. También se quedó dormida Eri. Viendo a Nejire, ¿no te duele tu brazo? Izuku. Poco, sacando su brazo lentamente, listo Eri. Eri, ¿tienes algo para comer? Izuku. ¿Té y galletas, quieres? Eri. Sí. Por favor. Y así Izuku le preparó un té a Eri para que ella pudiera comer cuando Eri terminó, Izuku salió de la finca fue lo más rápido a la ciudad para comprar algo mejor para comer, cuando estaba pidiendo algo de carne el carnicero lo reconoció por el festival deportivo y le dio todo gratis Izuku. Oh, todos se están comportando muy extraño conmigo, y así era por cada tienda por la que pasaba, me regalaban cosas como camisas, dibujos y comida eran tantas cosas que no pude irme corriendo a la finca si no iría tirando algunas cosas en el camino 7pm Izuku. Entrando, por fin llegué. Nejire. Se puede saber dónde estabas. Izuku. Fui a comprar algo para comer, pero la gente enloqueció y me regaló muchas cosas Nejire. ¿Por qué fuiste tú? Estás lastimado y sería muy imprudente que te movieras tanto. Izuku. Eso no importa, me he lastimado mucho peor y nunca paro de moverme, una vez entrenándome SAF el brazo y estivo así dos horas hasta que me entere que puedo acomodarlo en su lugar Eri. Mira. Te regalaron tus pendientes. Izuku. Eh. ¿Pero cómo? Se supone que los que tengo yo son únicos Nejire. Creo que ya no, tú y tus pendientes salieron en televisión nacional y siempre hay gente que hace productos de héroes Eri. ¿Me los regalas? Izuku. Quédatelos, al fin yo tengo los originales, Eri. ¡Viva! Ya tengo mis pendientes del señor Izuku. Feliz, Nejire. Vamos, tenemos que guardar toda esta comida 47, 73, 75 comentarios y luego de 10 minutos por fin habían conseguido guardar todas las cosas que le habían regalado a Izuku. Después Nejire se puso a prepararle algo de comer a Izuku y Eri, así que mientras estaba lista la comida, Izuku se dio un baño para relajarse mientras Eri estaba admirando los pendientes que le regaló Izuku. Luego de un rato, los tres estaban desentados y en frente de una pequeña mesita la cual apenas cabían dos personas, igual amontonados pudieron comer, o eso se creía ya que Izuku al querer usar los palillos sus manos temblaban Izuku. Maldición, ahora como voy a comer. Nejire y Eri veían como Izuku trataba de usar sus palillos de una y mil maneras pero no lograba nada, Nejire se acercó a Izuku y le quitó los palillos y tomó un poco de su comida para ayudarle a comer Nejire, di a Izuku. Comiendo, gracias Nejire Nejire. No hay de que, comiendo, Eri. Oye mamá, ¿a qué hora nos vamos a ir? Nejire, no lo sé, tenemos que cuidar a Izuku y Zuku. ¿Eh? ¿Cuidarme? Pero yo puedo hacerlo solo Nejire. ¿Y cómo vas a comer si ni siquiera puedes mantener unos palillos Izuku? Comeré sin manos, directamente del plato Nejire. No, nada de eso. No quisiste curarte rápido así que acepta nuestra ayuda Eri. Sí señor Izuku. Además me gusta estar en su casa, no hace calor ni frío Izuku. Pero, ¿piensan quedarse a dormir? ¿O se van a ir? Nejire. Lo mejor sería quedarnos contigo por si necesitas algo ya no permito adaptaciones. Hola soy Roxy, si llegaste hasta aquí bienvenido seas a este pequeño espacio donde el principal protagonista es el yo o minimis locas ocurrencias. No hagas spam en mi perfil por favor. No permito PDFs en ninguna de mis historias, respeta el trabajo ajeno. Es normal que te encuentres errores ortográficos en mis historias, por el momento aún trabajo en mejorar en ese aspecto. No armes bardo en mis historias por favor, lee tranquilamente y disfruta de la lectura respetando el punto de vista de los demás. Todas mis historias son producto de mi imaginación, no compares o iguales mi trabajo con otro por favor. El orden en el que publiqué mis historias fue el siguiente. 1. Beautiful Creature 2 Invierno 3 Min Dinasty 4 Omega de Luz 5 No me deseches 6 Demon 7 Virgen a los 30 8 Esweed Blood 9 Eviterno 10 Only Forme 11 Estrange Creature 12 Waiting for You 13 Garden Premades 14 Warm Pry 15 Lazo Eterno Terminadas Beautiful Creature Resubiendo Invierno Demon no me deseches Esweed Blood Min Dinastia Eviterno Estrange Creature Warm Pry Cuenta de respaldo Arroba MinRoxy99 En Instagram Me encuentras como ArrobaRoxyMin99 Puffizuku realmente me siento como un inútil ahora mismo, yo que todos los días me lastimaba gravemente y podía hacer todo, ahora que están ellas aquí no puedo ni mantener unos estúpidos palillos. ¿Y si estuviera solo otra vez? Podría hacer todo sin la necesidad de sentirme como una carga, pero no quiero que se enojen conmigo, son muy buenas amigas Izuku. Lo siento, no tengo más futones, solo uno nejiré. No importa, podemos usarlo Izuku. Bien, yo dormiré en la cocina, ahí también hay buen clima para dormir nejiré. ¿Estás seguro? ¿No quieres dormir con nosotras? Izuku. No gracias, además no creo que el futón nos dé para los tres nejiré. ¿La ropa que traes puesta es de la que te regalaron? Izuku. ¿Si? Jamás había tenido tanto ropa, feliz, Izuku. Uh. ¿Negiré? ¿Estás bien? Nejiré. Eh. Ese sí Izuku. ¿Qué pasó? Te me quedaste viendo, me queda mal la ropa. Nejiré. Para nada, es solo que te ves muy lindo, sonrojada, Izuku. Gracias, feliz, tú también te ves muy linda Nejiré. ¿Crees, que soy linda? Ruborizada, Izuku. Si, todos lo creen, he escuchado que eres la más linda de toda la Ua Nejiré. Si, eso dicen todos, pero nunca les hago caso, no me importa que me lo digan todos, solo me importa que me lo digas tú, ruborizada, Izuku. Porque yo, no es muy diferente que te lo digan los demás a que te lo diga yo solo Nejiré. Claro que es muy diferente, los demás solo me dicen eso cuando quieren algo de mí, en cambio tú lo dices sinceramente y no tienes malas intenciones Izuku. Ya veo, entonces solo te gustan mis halagos Nejiré. Si, además es porque tú eres alguien muy especial para mí Izuku. ¿Especial? Jamás me habían dicho que soy especial, se siente vinito, feliz, Nejiré. Además, también, me, gustas mucho, sonrojada, Izuku. Eso significa que yo, ruborizado, Nejiré. Si, lo que siento por ti ahora es amor y nada más Izuku. Baba ya y griega yo, Nejiré. No necesito una respuesta inmediata. Piénsalo. Cerrando la puerta del cuarto con fuerza, Izuku se quedó un rato allí sin hacer nada, solo recordando aquellas palabras, pero después de un rato se fue a la cocina, se acostó en el piso y mientras miraba el techo seguía pensado en lo dicho por Nejiré. Nejiré por su lado, se acostó al lado de Erri y estaba sonrojada y muy nerviosa mientras pensaba en lo que ella misma había hecho Nejiré. Se lo dije. Que pensar ya ahora de mí, es cierto no sé que piensa él de mí y yo le dije lo que siento por él, tal vez no me corresponda por tonta. Abrazando a Erri, debí esperar y saber si él también me ama, lo amo, durmiendo, Erri. ¿A quién ama mi mamá? Volteando para abrazar a su mamá, al señor Izuku. ¿O a otra persona? Bueno este es el final del video, les recuerdo si les gustó el fanfic, denle like y suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!